Este video es presentado por Manjarete 102, 100 mousse de manjar y 100 mousse de chocolate Bienvenidos a una nueva edición de High Definition Live, edición de mis niños, edición de Minecraft, edición de Weando en el servidor del GOT Sí, Weando en el server del GOT, ¿Cómo están el día de hoy mis niños del mod? ¿Cómo que chancho culiao feo, Jaime? Tírale uno para que se queden callados, uno bueno Uno de Cora ¿Para que no te digan qué eres peca? ¿Lo haces con el alma, Jaime? No es un chancho cualquiera, es un chancho querido ¿Sí o no? Es que música terrible de buena idea Pero estáis como rasca para los chanchos, weón, hazlo bien, te están diciendo penca ¿Sabes por qué hay chanchos penca? Porque he tenido que tomar agua de la llave Porque todavía no me baño Y tengo paja de salir de esta casa Entonces estoy tomando agua de la llave Lo siento por ser tan pajero Lo siento Muchachos que todavía están diciendo chancho penca ¿No decís que convenía? Intenten entrar los que puedan A ver si ahora penca Jaime Dejémoslo en que hoy no fue tu mejor chancho, ¿ya? Dejémoslo así Ha tenido mejores, pero esto tampoco estuvo mal Chancho con calditos Se ha tirado unos con calditos Que han estado Ahí está Está repuntando Ahí está repuntando Pero ya está bueno, Jaime Ya, gracias Se agradece Se agradece, gracias Ojalá pudiera tolerar eso, pero no puedo Ya, bienvenido gente en el chat ¿Cómo están este día? ¿Qué día es hoy? Miércoles Hoy, entre tantos live Antes hacíamos dos live nomás la semana Y como que era fácil ubicarme en los días, ¿cachai? Como que ahí la tele fue el lunes Hoy tiene que salir Ahí, ahí, ahí ¿Me escuchaste, no? Ahora estoy más perdido que la chucha Yo entre los chanchos del Jaime Ya no sé dónde estoy parado, ¿no? Ahí, ¿me escuchaste, no? ¿Salió? ¿No caché? ¿Te salió? ¿Cómo te lo escuchaste? Hoy día Se la dio justo, Jaime Entonces Se la dio Se la dio Y no lo escuchamos Fue un tiro largo No, no se escuchó Ah, viste, me están diciendo Jaime me culiao bueno ¿Viste? No, no dice ¿Dónde dice? Hermoso Se se cayó Yo no lo escuché ¿Viste ahí vino? Son mentirosos, weón ¿Yo no lo escuché? Díganle que sí Ya, pues Ya, Jaime, estuvo bueno Estuvo bueno, dale Cuídate Bueno, entonces Hoy día martes Bienvenido al live De día martes Señoras y señores Edición De Minecraft Juegando En el servidor Del Goi Así es El día de hoy Vamos a estar jugando En nuestro Servidor Del Goi Vamos a estar jugando Una especie de De serie Que ya hemos hecho Antes que se llama Minecraft sin mods Ya Vamos a intentar Hacer algo Algo lindo Pasar el tiempo En nuestro propio Servidor Así no dependemos De los servidores De nadie Solamente dependemos De nuestros propios Servidores Así que Es miércoles Chucha, ya Es miércoles Y les dije Si me pierdo Con los días Hoy día Mañana El último live De la semana Mañana jueves Mañana Puji Mañana Nos toca Puji Señor Si yo no he jugado Pero nos ha tocado Puji Hemos jugado Puji En GTA Hemos jugado Puji En Minecraft Hemos jugado Puji En todos lados Así que Igual está bien Vamos a jugar Puji En Minecraft Oh Hagamos un modo de juego Puji En Minecraft Seamos los primeros En toda Latinoamerica Un modo de juego Que sea Puji Ya pero Paténtalo al toque Antes de que Te lo acuerdas Patentado de una Ahora es que lo escuché Fue nuestra idea Dijo que si Dijo que si ¡Granti Doc! ¡Granti Doc! Déjame terminar Parcelas primero Tenemos Confirmado Puji Para el servidor Confirmado Tenemos Puji Hay Puji Tenemos Confirmado Puji Para el servidor Que maestro Doc Gracias Doc Amo al señor De los bloques Hermoso Precioso Divino Cuqueto Cochinote Rico Cochinote En el día de hoy Queridos amigos En el chat Y el Doc Hemos tenido una buena noticia El día de hoy El Doc nos confirmó Un Puji Para el servidor De Minecraft Maravilloso Estoy demasiado contento Lo único que le faltaba A nuestro servidor Porque ya tenemos Casi todo Mentira Pero bacán Casi todo Dale Casi todo Esto es bacán Es bacán Porque uno le dice Oye Voy a hacer esta wea Y el Doc Y aquí a la noche Me va a decir Que sí Nuevo Chir Encontrar la formación Puji Grande Doxito Que lindo Que eres Esperaremos Ese Puji Con mucho amor Besitos En los Telcheca Saludos Capitán Venos Gracias por tu nuevo Chir Guachito Un nuevo rico Delicioso Amoroso Un saludo Dijo que el Doccito No iba a tener un Puji Y por eso está Toda la gente muy contenta Amor y besitos En los Telchecas Del Doc Eso dijo También bienvenido Al stream A CanSid Por tres meses Hermano Gracias por tu resub Un riquín Sabrosín Hermosín Soy la Sam No Soy el Sam Por nueve veces También hermano Muchas gracias Y tenemos a No Esos fueron los del último día De ayer Oye Al final Vidal no se retiró De la selección Estaba pensando Dijo que lo estaba pensando Después dijo Gigi Bromi Se echó para atrás Dijo Voy a retirar Así como Para hacer El llanto Dijo Lo va a pensar Ya lo va a pensar A lo Messi La gran Messi Le pones que nadie lo pescó Ni en baja A Messi sí Messi hace tirar un peo Y todo Oh Messi Pero Vidal Quiere un estupo Un negro chileno Que todos los diarios Le hicieron la primera plana Y le dijeran Vidal no te vayas No te vayas Por favor Igual como le hicieron con Messi Entonces eso quería Vidal Pero no le resultó Quería portadas Es lo que quería Quería portadas Creo que Marcelo Díaz Debería ser eso Le falta optimo Quería portadas Adivinen que portada Hubo hoy día La última noticia Se viene el remate De autos Lloras de arte De Alberto Chang Hay un BMW y 8 Una máscara Zarboski Y una cigrafía De Andy Warhol Entre otras pertenencias Y abajo a la derecha Vidal llorando Pero no salió en la portada Cagó pues we Portadas quería Ah, va a tener que hacer Un show más grande hermano Las pelotas Por tanto no Más importante el remate De autos y obra de arte El Sancho también se mandó La hueá ¿Cuál? ¿Qué pasó con Sancho? Estos culiados se creen vivos Porque ganaron dos copitas Se creen lo intocable Eso es media rayo Esta selección culiados Ya no podéis decirles nada Dan la cacha Y es como puta ya Hay que asumirlo Yo sepa Ellos nunca han tenido Un evento en el Cariola Que yo sepa Nunca lo han hecho En verdad Nunca lo han hecho No, pues nunca ¿Eso salió en el diario? ¿Salió en el diario? ¿Eso salió en el diario? No, no salió en el diario ¿No? ¿No salió en el diario? La próxima portada La última noticia El Doc creó un PUBG Para el server del God ¡Grande Doc! ¡Grande! ¿Qué tiene hecho? Grande Doc ¿Qué es la mitad ya? ¡Qué Dios! ¡Qué Doc! ¿Qué Doc? Es que no hay que decir Que Dios Hay que decir que Doc Gracias Doc Por favor Por favor Oye, bueno Tenemos que subirnos Al carreto de la victoria Del PUBG Tenemos que hacer Una versión PUBG En Minecraft Sí o sí ¡Qué Dios! Y en las últimas noticias Se le están colgando Los cojones Se le están suicidando Dos coches Tu mare Pero es simple Busco un modo juego En donde Caigan todos cerca De un círculo Y saquen la chucha Pero que haya armas botas Y era Un puchito Armas Armas botas Armas Unas metraca Unas weas así Unas metraca Una granada Cuatro Seguir innovarle Ponía un tanque Una uña wea Bien máster Bien Si te ponís cuatro Tú le ponías helicópteros Con GTA Y weas O podía ser Que las llamas Tengan hélice Y nos subimos las llamas O podía ser Una llama gigante Y que la llama gigante Vuelve sobre Sobre el mapa Que vamos a hacer Y nos tire del ano Así Que nos cague Que nos defeque O como son llamas Nos tiren como un pollo Que salga por la boca La llama Y vamos a encontrar El pedazo De problema Chucha Que pasó ahora Conchetumad No weíspo Weón No weíspo Weón Ah no Algo se quedó Cuando pegó esta wea No weíspo Weón Yo les pego mal Yo les pego a todos La línea 3 Chucha Weón Ay puta la wea Vamos a ver La conchetumad Ay me weón No Puta la wea Hay que cuadrar todo de nuevo Conchetumad Por un momento Pensé Que la plaza Estaba chueca Ah no wey Ojeje Se acabó el live Se acabó el live Se acabó el live Gente Nos vamos Nos vamos Se acabó esto El calculista Alguien copió esta wea Como el ojete Puta Jaime Weón A donde chucha Está Jaime Weón Está Jaime Tranquilo Tranquilo Jaime ¿Dónde está Jaime? Así es que lo peor de todo Es que el Jaime Lo único que construye En esta wea Así que en el fondo De él Tuvo la culpa Vos pegaste Alguien pegó Weón Jaime Yo no sé pegar Me saco el pillo Asume Asume Yo no me tiene Comando No sé qué Ni qué chucha ¿A dónde estáis Jaime? ¿Por qué no pego? ¿Ah? ¿Por qué pegáis mal? Te duele la venita ¿No sabéis pegar weón? Te duele la venita La mano Después de pegar Weón Porque ustedes señores y señores Recuerden que estuvimos Como dos o tres horas Haciendo esta plaza culiá Horrible Ya dejémosle que está bonita Ya Tenemos aquí el laberinto El bestia Tenemos aquí Un árbol culiado feo Tenemos acá Unos burros Una Eh Podría llamarse pileta esto Una pileta Otra pileta Dejémosle en pileta también Esta fue un fogón Y aquí no hay nada Entonces ahora nosotros Estábamos trabajando En el mapa 2.0 del lobby Al que vamos a ir ahora Espera le voy a mandar algo Ay no spoileé mucho Aquí se ríe un poquito Un cagazo No va a ayudar No va a ayudar Ah Oye Joli Si había leído Si 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 Ah si Tranquilo Oye Lo tengo acá Lo tengo aquí Completamente Identificado Es más Si lo abro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo abro? ¿Qué es esto? No, no, no No te lo abres Mira lo que te va a escribir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto hermano? ¿Qué debo decir al respecto? ¿Debo decir algo? Guardar silencio Vos sigue No, yo dije Te voy a mandar algo Me distraen Me distraen ¿Ahora qué hago weón? ¿A dónde estás Nico? No se distraen No se distraen ¿A dónde quedaste Nico? Yo te distraigo a tu lazo Ven ¿Me distraen? ¿Qué digo al respecto weón? ¿Cachaste eso? ¿No le hagas esas cosas? ¿Cachaste eso? ¿Qué la chupes ese guatón culiao weón? ¿Qué la chupes guatón culiao weón? ¿Qué la chupes guatón culiao weón? ¿Qué la cachaste no? ¿Eso es lo que digo? ¿Un guatón culiao? No, 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 no Yo le voy a mandar saludos a Canecro Grande Canecro Ya, ya, sigamos Oye, arreglé el problema del... Me importa una raja Estoy mostrando Estoy mostrando Nuestro servidor Mira Aquí está gente ¿Les gustó la nueva plaza? Está aquí hijo ¿Ah? ¿Les gustó nuestra nueva plaza viejo? Miren nuestra nueva plaza Cuidado Cacha La nueva plaza 2.0 ¿Está mejor que la anterior? Está re linda weón Uno, uno Escriban uno en el chat Si es que la encontraron bonita Y si es que la encontraron fea No escriban nada No digan nada No nos va a dar penita Si la encontraron fea Pidan vuelto Y como pueden ver Hicimos la radio Como pueden ver Arreglamos todo Uno ¿Cómo que dos? Cinco Cinco ¿Qué nivel de fealdad eso? Uno es bueno Siete Está bacán weón Uno Ah, está fea Está bonita weón Está entera bonita weón Este 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 trabajo Que hicimos en conjunto Con los mapmakers Se agradece Miren Por ejemplo Aquí tenemos Un laberinto 2.0 Pero aquí uno puede entrar Ah, viste También tiene salida Terle easy weón Terle easy Lo hago al toque Pero no quiero Mira Este es el laberinto Del bestia negra 3.0 3.0 Ahí está el dueño Está el dueño que viene En dos ríos Sí, este es nuestro El mapache Mapa mal No hizo el El laberinto 2.0 Del bestia negra Para que cachai El mismo El eventito El mismo tipo Del eventito El mismo Es el laberinto del bestia Pero no lo hizo No lo hizo el bestia Es mío pero no es mío Está más laberintístico Dejémosle que está mejor ¿Cómo que average? Está la zorra weón Miren Miren de aquí Está bonito weón Está de humano más sano Mira Mira como se ve bonito Para allá cachai Una fija Pon Ah y aquí El Edgar Hizo Una fuente No ¿Cómo se llama esto? Laguna Una laguna Con una wea de arriba Un puentecito bien T universo El bestia se le ocurrió Copiarla la idea Y se fue al chancho Me hizo esta wea Me quedó bonita weón ¿Cómo que me fui al chancho? El problema con todo eso Es que Está flotando Es una Quizá Ah, pero se se arregla fácil, po ¿Cómo está flotando? ¿Está flotando? ¿Qué cosa está flotando? ¿Y qué tiene, weón? ¿Qué pasa si es un helicóptero? Es parte de la magia, ah, weón ¿Dónde está flotando? No hablís de helicóptero, weón Que te vayas para el hospital y quedas la cagás Ahí está arreglado, po Ahí está sujeto No, si vamos a mostrar en el hospital Si vamos a la wea del hospital Que hicimos nosotros, al Cephap 2.0 Uy, ya, pero mostremos La municipalidad 2.0, que está aquí al lado Me queda linda Espérate Aquí está la parte ¿Qué pasó con las llamas y los pollos? Se los robaron, weón Se los comió el doc ¡Loco! Gente, de verdad Teníamos unas alpacas aquí Para que la gente viniera a sacarse fotos Una vez que entraran al server Y unos loritos bailarines, weón ¿Se los robaron? Los loros los mataste tú No, weón, los soltaron Estaban todos amarrados Mira, no hay ni una cuerda Los soltaron ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo no fui ¿Quién fue? ¿Alguno de los death fue? Se está haciendo un loco Voy a averiguar quién fue Y voy a saber quién fue Lo mismo fue esa porquería de bug En el que si una persona se aleja mucho Mágicamente las cuerdas desaparecen Y los loros deben haber sido a volar Puta, rompieron las cuerdas Bueno, era una buena idea Aquí hay una vaca con champiñones La cabeza, weón Debe ser alucinógena Ah, las vacasetas Las vacasetas Es como Dragon Ball Z, ¿no? Pero estos son No le chupetís la espalda, weón Si no te vayas a poner a ver, weá Uy, una chupetía de ano Te dan estofado No, ya, olvidenlo Ya, vamos a ver la Muni 2.0 ¿Se acuerdan de la municipalidad? Que era gigante No tenía ningún sentido, nada Miren esta, weá Hermosa Está re linda, weón Está como de Juego de Tronos Tan, 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 tan Adentro todavía está la cagá Pero es que thalita pasaría en esa Lo conozco la Muni Y entonces como me leí por fotos Y la parte trasera la inventé yo Porque no existe No, no hay fotos de la municipalidad aquí, jeal ¿Así alguien te invita a entrar para allá, pues? No cacho que es por dentro, pero... No para allá está cerrado, weón No he hecho nada para allá no me iréis para allá No me iréis para allá, weón No me iréis para allá ¿Qué me da vergüenza? ¿Y cómo se afirma aquí? ¿Falta un pedazo, weón? Por eso Ponle un pedazo ahí, al tiro ponle algo, cualquier cosa Pero mire por el lado bonito, no al lado feo Ya, pero está firmado ahora, está bien, es lo que se espera mínimo Y aquí, aquí faltan escaleras Mega Pup, weón Mega Pup, weón, está hermosa No, pero de verdad está bonita, gente Hagámosle una cinemática, de lejos, de lejos, de lejos Ahí Miren, ahí Está bacán, es la media municipalidad Es como un castillo medio Como que vomitable Un vomitable Está super linda, weón Está buena, weón, como que comible, weón Está hermosa, de verdad que está bonita, weón En serio, chubela Yo creo que esta es una de las construcciones más bonitas que he hecho en Jaime Porque la iglesia Dejémosle que es la iglesia clásica, nomás Dejémosle que la iglesia tiene que ser así Porque así la hicimos, nomás, ya Ah, también está la radio Está lista la radio Falta, atrás de la radio falta la primera casa Aquí están los loros, pues, weón Se volaron ¿No subiste la escalera? ¿No subiste la escalera? ¿Alguien encontró? ¿Esto está, weón? Espera, estos son los míos Encontró unos loros ahí Volaron todos para allá Acá, ayudo Hay todos aquí Aquí están, por loros culeados Entonces las puertas se despaunean Si no quieren trabajar en la plaza Si no quieren trabajar en la plaza Me avisan con Chetumar Y luego ¿No le pegueron los loros, weón? ¿San a morir? Yo les voy a pegar a estos bastardos Ah, no, de verdad es que yo mate a mis loros El Jaime dijo que les molestaban y los mate Toma Toma Si me estáis siguiendo Los loros culeados no me dejaban construir, weón ¿Pero a los loros les gustaba tu construcción? ¿Por qué, weón? Se están multiplicando estos loros culeados Los estoy matando y salen más ¿Dónde se fueron? Posa TP, bestia Ahí está, ahí está la iglesia Que por dentro tiene algunos arreglos Que hay que Ni siquiera mostrarte la muni por dentro Ya, ya voy, espérate que estoy aquí Dejame aprovechar el tiempo, mira No, está completo, po Hay un mural que hay que arreglarlo Un mural psicodélico, ¿cachai? La gente Quiero que me dé una opinión sincera de este mural Este mural lo ideé yo Eh Y mi idea es sobre Mi idea sobre este mural es Son dos pichulas galácticas Que están viajando por el universo Son dos pichulas interestelares Y van Y van a colisionar Para dar origen al mundo ¿Cachai? Al universo como lo conocemos Al planeta Tierra Al universo completo de Simioscraft Eso significa ¿Cachai? Y lo que está para atrás Es como un arcoiris de galácticos De múltiples colores Sí, ¿qué pasa? Bueno, tú me dijiste Replica a esta wea al otro lado Y wean, tenía la cagada Aquí eran más vidrios que bloques de concreto wean Tuve que arreglarlo un poquitito Por lo menos para que se diera más armónico Y replicarlo acá más encima wean Nico culiao Dejate la cagá en este pedazo de muralla wean Pero esa era mi idea de morar El Edgar lo arregló por supuesto Pero eso es Del 1 al 10 Una mierda Qué lindo Ah, váyanse a la concha de tu madre No les muestro nada más Voy a ir a ver la cagada escalera de Hydeberg Ahí, aquí por favor Mantengan su asiento Afírmense de algo Una bolsita Porque se van a marear ¿Por dónde está la subida de la escalera? Derecha creo que era Aquí ¿Y el piso va a ser de piedra 1? ¿Para dónde es la subida de escalera aquí? Acá, sí, por mientras ¿Acá? Juan, ahí está por el laberinto ¿Dónde chuche tu madre? Estoy No, no era acá, era arriba ¿Acá? No, arriba Acá, acá Acá Bueno, ¿cuál es? Aquí está ¿Cuál es para subir? Esta La escalera para mí no es válido Qué mala persona el 2, wean ¿Tú, wean? Hola Hola, ¿cómo están? Pero, ¿me caí? Ahora mira, vamos Este es el reto final Tratar de salir de la municipalidad ahora ¿Sabes dónde está la oficina del alcalde? Aquí, a la vuelta Justo aquí Justo acá, en esta Está bueno Está la oficina del alcalde Pues poco espacio, wean Pues no le da Da igual El alcalde lo chupe Y ahora vamos a tratar de salir de esta wea Sin morir en el intento Aquí no es ¿No está para acá? No, para acá Ahí Ah, no, chuta la ventana Están más perdidos que la cuchamos Esto se arregla fácil No, espérate, aquí hay otra wea ¿Por qué estoy rompiendo los vidrios, weón? ¡Están rompiendo los vidrios! Mira, aquí salimos al balcón Pero estamos cada vez más cerca de la entrada Pues eso es bueno No es acá No, no, no No es acá Algo rompido Acá, acá Para abajo Aquí llegué, 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 lo logré, weón Mira, aquí hay un loro Bueno, son plagas esas weas Pero acá, mira Aquí está la entrada Salí, hermano Easy peasy Submetió la vaca, weón Ese loro Easy peasy, limón, cuisi El pedazo El pedazo de municipalidad Está bonita, Jaime Te felicito, weón De verdad que está bacana Gracias, Nicolás De verdad que está bonita De verdad, de verdad Te prometo que sí Una de las construcciones más lindas que hay hecho Y que hubo que queda bien aquí en la muni La muni justo enfrente de la plaza, mira Se ve bonito, weón Con la iglesia Y aquí, ¿qué faltaba? No me acuerdo Un banco Va un banco Ah, el banco Tengo que hacer el banco Ah, espérate Aquí Voy a aprovechar de darle la instrucción a los mapmakers Que andan por acá Cabrón, escuchen En este lado Aquí hay que rellenar con una Con un bosque, plaza Lo que sea ¿Por qué estáis haciendo eso? Todo aquí No sé Quiere improvisar Todo hay que rellenar con eso Hay que rellenar con eso Siguiendo la reja que dejó aquí, Jaime Esa Ah, sí Tienes que terminar esa reja Esa reja Y ahí hacer una Hacer un Una especie de placita De la muni Aquí nada Déjenmela así nomás Yo la reno Esta weá No hay que tocarla nada Porque hay que poner La casa del primer simio No falta Y ahora vamos a mostrar La siguiente parte Este es el lado de las parcelas Donde la gente va a poder Comprar parcelas Y va a poder venir a A maraquear aquí Y hacer sus construcciones Y esta es la parte Que nadie ha visto tampoco Acá El aeropuerto ¿Se acuerdan del aeropuerto Que teníamos en Sibialandia? Que La torre de control Era una weá hecha De tierra Ya po ¿Cómo me quedó? ¿Cómo me quedó el avión? Mira esta weá Conchetumare Pocchamp En el chat Por esta mierda Quedó Maravilloso Que el avión Tiene utilidad Porque el avión Los va a poder llevar A mundos Y a islas Y a Más weás que vamos a poner Que de ninguna otra forma No puede llegar Solo subiéndote al avión Y pagando una chaucha Vamos De hecho Entremos al avión Weá está bacanta weá Le dan un almuerzo también A que me había Estaba bonito Y lo rompieron Miren Bueno Faltan los detalles Pero son detalles Todo tiene que ir con detallito Y weás Pero eso lo vemos después Y el avión Weás por dentro Mira Tiene incluso para Para guardar cosas aquí ¿Cuál está la zorra weón? 10 de 10 ¿Cómo que mega poop? Weón Están ninguneando todo ¿Cómo que ultra mierda? Están ninguneando todo Están las rajas weón De verdad que está hermoso weón Y ahora salimos ¿Cómo están ahora weón? Y aquí está el aeropuerto Por el edificio Las salas de espera Somos una ciudad pequeña Así que solamente tenemos Una puerta de embarque Y aquí vení a recoger Tus maletas ¿Cachai? Easy peasy Recoge tu maleta culera Ah, me caí ¿Cachai? Listo Y el Jaime tiene que hacer unos hangares Todavía para terminarla Y de ahí hay que pegarle los adornos finales Y listo Y para allá son casas Casas, casas Estos vecinos se van a quejar Porque alcalete de ruido Y por el avión ¿Cachai? Pero nada, está bien No pasa nada No es para tanto ¿Cómo que lo muestro mal? Lo mostré entero Terrible bonito Mira Está terrible lindo ¿Mostraste el lago? Está bonito el avión weón Vamos a ir al lago ahora Pero vamos a mostrar el avión Tiene asientos de madera Bacán Está la zorra weón De verdad que está acá Está hermoso Y aquí tenemos el lago Que antes era playa Y tuvimos que Bueno, antes todo esto era mar Y por temas de servidor Tuvimos que transformarlo en un lago Pero cumplen la misma función Y ahí está el medio ¿Qué es? Se ve desde acá Mira El lobby principal Va a estar todo interconectado En las estaciones Pero Va a tener una gracia Esta estación subterránea Está Toda la Toda la 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 zona de Parcela Van a llamarse de un nombre Y desde aquí Van a poder tomar el tren Que nos va a tener que transportar A esa estación De esa zona Ahí se ven las parcelas ¿Cierto? Sí, es una Sí, es una alternativa Una de Todas las alternativas Para viajar Aquí el tren No va a ser inútil Aunque no lo usen No importa Igual se puede ir ¿Cómo que esa charca? Es un lago No es una charca Dejen de chaquetear Todo lo que hacemos Bueno, es un lago El escupo ese Chucha me caí Manza la chucha ¿Cómo se le Hijo de puta Bueno Al tiro basureando Todo lo que hacemos La charca Basurean todo Bueno No hay sexiermo Porque es un servidor Para niños Ya, otra cosa El hospital lo ha mostrado Mis mapmakers Que están dando vueltas Por aquí Hay otra misión Para ustedes Es adornar aquí En las esquinas Poner especies de placitas En estas Puegaditas verdes de acá Placitas tíos Y en este lado de acá Aquí yo Sabemos lo que queremos hacer Pero no nos da la imaginación Para hacerlo Un sector playero Todo este sector de aquí En esta De aquí y de allá Un sector playero Unos quitasol Unos quitasol Unos vendomales Unos baldes De ahí para allá Yo no tuve injerencia Gente miren Miren Este aeropuerto Helipuerto Hospital ¿Se acuerdan del Cefap Antiguo? Ya Tuvimos que adaptarlo Y mejorarlo Reestructurarlo Y mira que hermoso quedó O sea Es como el 10.0 Mirenlo La weá Es más estuoso Y tiene la perra arriba del techo Y miren Tiene hasta helipuerto Tiene la perra guardián Tiene helipuerto Tiene la perra enfermera Los materiales Con los que trabaja Esta obra maestra De la arquitectura moderna Fue obra y gracia De Bestia Negra Obre y gracia Del Bestia Negra Así que Pone hermoso Así que está Hermoso El hospital va a constar Primero Hagamos un tour Por dentro Así como las rapiobes Que no tenemos nada hecho El Cefap antes Era la sala de maternidad Urgencia y todo Entonces nosotros Entramos aquí Y como que da Para la izquierda Está la Tancredi Aquí dando leche Falta iluminación Falta iluminación Acá está la maternidad Y aquí va a haber Otra sala Y otra sala Pero las operaciones Y cirugías Van a ocurrir Acá En la torre Acá va a estar lo importante En la torre del hospital Aquí va a ocurrir todo Y son cuatro pisos Aquí se va a salvar vida Se salvan las vidas Nada de perder vida aquí Y todo se salva Y aquí está el techo Por si se quiere estacionar Otro helicóptero ¿Cachai? Y aquí también El Edgar puso unos ¿Cómo se llaman? Malcones Y así se pone Los malcones son Son bonitos Y todo este sector Va con más parcelas De ustedes Es por si los enfermos Quieren hacer un asado Así igual 18 Lo hacen en el balcón Listo O por si se quieren estirar También Por si se quieren Estirar en la depres Así que Este hemos construido En este tiempo Y faltan cositas Como el banco Falta la primera casa No sé ¿Qué más falta? Creo que eso sería Lo que faltaría Necesito unas doritas La prisión falta La prisión Para los baneados Para los ban Nos metemos a la prisión De veras falta la prisión El mercado también falta Terminarlo Pero falta eso Y esperamos poder avanzar De a poquito Para poder traerle El servidor de lobby El servidor de parcelas Que va a ser La primera hueá Que vamos a implementar Las parcelas Así ustedes pueden llegar Entrar Comprar su VIP De beta Entrar de la beta Participar en la beta Y poder comprar Una de estas parcelas Y hacer su casa ¿Ya? La estación de policía No El totu del bestia Fue destruido brutalmente La tiendita del Edgar Está en la casa del Edgar Aquí está ¿Lo ven? Ahí está Está acá el hueón Ahí está Podríamos hacer un hotel Cinco estrellas Para la gente Que se quiera dar un gusto Y pasar el rato El Edgar es como Bueno hueón Julio tiene hasta el eslogan Tiene el eslogan Este es el hombre eslogan Pila un eslogan Y te los tiene todo Te los piensa así 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 De nada Una paja circo estrellas En la habitación Ahí solo Una paja circo estrellas Ahí está La mucama necesita ayuda Y aquí está mi casa Qué bueno recuerdo En esta casa La mucama con tres brazos Hay que Hay que adornar A los goro Oye Edgar Yo te puedo subcontratar ¿Para qué pagáis el penthouse? Vaya yo me hago Los troles penthouse Vos me decís Upa y yo chalupa Ahí te hago La terrible Mesa construcción ahí Sí Sí Obvio Ah y eso sí Vamos a sacar una beta luego Apenas esté todo listo el mapa Vamos a sacar una beta luego Así que estén atentos A las redes sociales Foros Lo que haya Todo está ahí Atentos Y en la beta vamos a utilizarlo Para balancear el sistema financiero Que vamos a tener dentro del servidor Vamos a tener un sistema financiero De chauchas Cada minijuego va a tener Va a darte chauchas Pero no van a valer La misma cantidad de chauchas Cada minijuego Depende de la dificultad del juego Y eso tenemos que balancearlo Y para eso es la beta Debe estar el banco Para eso es el banco Claro ¿Cachai? El banco va a ser La entidad principal Para cambiar tus chauchas De un juego Para poder comprar cosas Para el lobby principal Para las parcelas Depende Es cosa de ir cambiando ¿Cachai? Bueno si tenemos Tenemos un sistema financiero Que va a funcionar Sí o sí De verdad For real Vamos a dejar una zona del mapa En la que pueda haber pvp Y se roben chauchas Y que se meta ahí ¿Hay una llama? Va a arriesgarse Se arriesga Se arrancar El mapache dice que hay unas llamas Sueltas por ahí ¿Dónde están? Pum Vuelto ¿Por acá o no? Por acá, por acá, por acá Por acá ¿Dónde está la... La línea de tren? ¡Aquí hay una! Te escapaste Estás con los loros Manzín Se escapó con los loros Están bailando Se fueron en fuga Los hueones Miren ahí Después de estallar Las tenías amarradas En la esta No, las cuerdas Se siguen despauneando Han pasado años Y siguen sin arreglar Ese problema ¿Va a haber partida de supervivencia? Por supuesto Que va a haber una partida De supervivencia Pero queremos que resulte bien Y ya tenemos a un dev Encargado de Googlear plugins Y ayudarnos en eso Porque va a ser Un sistema de supervivencia Especial Va a ser como un survival De Minecraft normal Va a ser un sistema parecido Al que tienen Factions No sé si conocen Ese modo de juego Entonces Queremos hacer algo parecido Basado en Factions Que es como supervivencia Pero más completo Entonces Es mejor Va a andar mejor Para todos Y obvio que va a haber Si queremos hacerlo Mira ahí va mi llama Había una rosada Como que los loros Siguen a esa llama Es como la llama La llama jefe Si weón Mira una llama chica Cuanto tuvo agua Esta weón Se escaparon Para puro culear Estas weónas Y una llama Loro Mira No va a tener Va a tener que buscar Un reemplazo a las cuerdas Alguna wea Para que se quede inquieta En un puro lugar Es que las cuerdas Se despaunean Ahí está la rosada Métete ahí Donde estáis Culeado Métete donde te tenía No quiere ¿Dónde tengo mi cuerda? No tengo mi cuerda Métete pa allá Están teniendo guagua Estos dos weónas Mira las crías Papoquita Están construidas feo Antes weón Me estás tirando pollo Weón Aléjate bestia ¿No será que construís Ahí muy a lo rápido? No sé Me cae mal la radio Me cae mal la iglesia Me cae mal en mi casa Están tirando pollo Esta weón Pero para que Es tan bonito Son clásicos Que están muy rosados Son clásicos Pujay No hay que hacer Dentro de todo Mira está lleno de oro aquí Dentro de todo La iglesia igual está pasable ¿Cachai? Es como gigante ¿Cómo que construyo feo? Ahora weón Vean esa weá Que hice conchetumare No hay ni siquiera un plano El plano lo hice en mi cabeza Conchetumare No hay que hacer una servilleta No, ese fue el sesfam Hoy la música triste ¿Qué pusieron? El bestia la puso Pulpa Ya Voy a reiniciar un momento Necesito actualizarle una cosa Ya Para entrar a jugar al server ¿Cómo nos vamos al otro? Al 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 Segundo Es lo que reinició Si Para que los que tenían las dudas Si vamos a hacer un Un minijuego survival Yo creo que va a ser parte importante del servidor Pero queremos Focusearnos primero en parcela Y un minijuego O algo que podamos Que sea Easy Para poder Jugar aquí en el servidor Con ustedes Para que entren a jugar No sé Un pinturillo Alguna weá así En Minecraft Sería bacán Una vez hecho eso Y este todo eso preparado Para poder empezar a jugar en el live Vamos a tirar la beta del survival Por lo menos eso es lo que queremos Y las parcelas Incentivar Para que la gente vaya Y haga sus mejores construcciones Y weas de la historia ¿Cachai? Ahí se cayó Estoy realizando Uno por uno ¿Puedo entrar al otro? Al de map Sí Debería estar cargado ya O sea Al survival Para jugar ahora Ah, sí Con la IP Que está abajo Está fuera de la De la network Este Oh Llama ¿Dónde está la IP? En T.S ¿No dice? Así está Ah, ya Gracias Veamos si entra Buen Buen Así Funcionó Buen Acabro Sí Funcionó Para mí mismo al tiro Porque esta wea Hay que Ah, la verdad Está en survival Hay que entrar a comer Ah, sí Le tengo apagado Le tenía apagado El cambio de El clima ¿El clima? O sea No, el clima ¿Cómo es? Sin cheat No se puede ¿Le mataste los cheat? Nadie tiene cheat O sea Tan apagado En teoría Somos survival El 100% Lo que había apagado Era el El que se fuera de noche No hay cheat Nadie puede cheat Bestia Cagaste Ah Cagaste No podí cheat No, pues Si Sacaste La noche Ahora la puse De nuevo Está Chiteando Voy a hacerme Mis herramientas Básicas Primero Puta La wea Olvida que había Un creeper Dando la vuelta Yo creo que con esto Ya ¿Dónde vamos? Tenemos que Ya Háganse su herramienta Y vamos a buscar un lugar Para vivir Ya Voy a buscar Un lugar Esos maneras Primero una espada Porque hay que saber Protegerse Incluso de tu amigo Picota ¿Por qué? Porque hay que saber Protegerse Incluso de tu amigo Y una Y una Y un diamante Está bien dicho Dale No cheats Sin cheats Decían ¿Cómo se hacía La wea? Tengo dos camas listas ¿Viste? A puro chit Ya ni te acordáis Cómo se jugaba Bestia wea Ya Vamos a buscar Al tiro Una oveja Va a buscar Al tiro Una oveja ¿Tú te las comiste Te vas Jaime Culiao? De hecho El bestia Nació con reactores Nucleares Yo nací en Hiroshima Y con parrilla ¿Qué es esto? ¿Qué? Está pa' acá Está pa' acá Está pa' acá Está pa' acá Encontró el primer chunk Del mapa Me estáis jugando ¿Qué cosa? Justo aquí No estoy Estáis pite ahí Si vos lo vemos El primer chunk Del mapa Doc F3A Pero si todos nosotros Estamos acá wea Veo todo pa' abajo De hecho Encontré una cueva Mira Ahí se arregló Mira Para allá hay una cueva Si bajamos por ahí Puedo llegar hasta el infinito En esa cueva Esa Si bajáis por ahí Llegáis a un laberinto Justo aquí para abajo De aquí para abajo Se puede F3A ¿Para qué sirve eso? Para recargar Los chunks Que son buenas Estos weón Veamos si se desbuggeó Oye Está lleno de flores Estaba Si se desbuggeó Pero me sirvió Para chitear el juego Bueno Bueno cabros Cuídense Que estén bien Pero digamos Con lo que tenemos Que ir primero Cuidado Pero déjame Minar Si esto es Minecraft Cuidado Que esto se pone Vélico De hecho Voy a cambiar la canción Hay una araña detrás De aquí para abajo Doc weón Va La araña no nos pesca O estoy Que está muy oscuro No nos ve ¿A dónde se fueron? Hay un agujero cerca De donde estaba el Jaime Yo al lado del Edgar Yo todavía estoy acá Voy a quedar con el Edgar No, no lo va a matar Lo va a matar a mí Está pegada Está pegada Doc no la pesquí Es raro que este pega Está pegada Está pegada Debería hacerme una picota De De palo ahora O sea perdón De piedra No nos ve Si no nos ve No nos ve Si está muy oscuro Dale chancha culia Yo estoy acostumbrado Con el UHC Que lo primero que hago Es la pura Picota de madera Y después tomo piedra Y hago las demás Headshot perra asquerosa ¿Qué es lo que se va a hacer Más tío La de La de piedra Estoy a acompañar Esla No me toquilla Qué guay Qué guay Vamos a hacer al tiro También una Salieron cuatro Todas cagarse Vamos al tiro Ponen nominar Cabros Porque esto es lo que hay que hacer Espérate ya se murió la araña Así que vamos a ser felices Con tres pedazos Donde vivir Un lugar súper Amplio Buena Hay agua ahí Qué guay Ya hermano Pensé que era lava por un momento Uy ya tengo Las camas Buena hermanito Que por el Jaime Sacando carbón Estoy sacando Estoy sacando Iron Vamos a aprovechar de sacar Todo el iron Que jugamos gente No tenés comida No hay tú Nada Tengo un pollo Tengo 18 carnecitas No tengo nada Para comer Doc Si tenés algo Crea el carbón Y hacemos una Guata Ya Dale Estamos en una misión De expedición Con el Doc Así como De las tranquilas Vamos a seguir Iron por acá En el agua Más iron Nice o En cualquier momento Encontramos Diamonds Diamonds Vos tranquilo Boludo No se pega Si dice que no se pega Si este server Está maravilloso Si este server Son la luz Este server Es hermoso Está bonito Este server Desde hace poquito Hace una expedición La corneta Weón Es ordinario Hijos de perra No les quiero hablar más Ya tenemos Pa La picota Tenemos pa Ya Perfecto No yo me tengo que salir Me voy a morir De amplio Tengo un puro chicken Vamos a tener que correr Igual Dejemos que esto se queme Y nos vamos Aprovechemos de minar Lo que podamos Voy a hacer la subida Entonces Que había aquí en el agua Me puse un chapuzón Había iron Pero ahora creo que no hay nada ¿Te llevaste todo? Si Lo metí al horno Ah ya muy bien Tenía como 14 Ahora Todos podemos tener una picotita de De iron Para flechas Flechitas Flechitas El Edgar Necesita los pernales Para flechas Puse el sniper El pro sniper El Edgar Es el pro sniper Va a matar a la dragona Futuro Tengo semillas de trigo Podemos hacer una Una granjita Una huerta Ya tengo un poquito Ca Está demasiado ¿Y si esto? ¿Estás en hard curaria? Ah no Estaba en normal Me faltó una Caigo en un buen lugar El tema este de la florecita Pero no lo pongáis difícil La comida se nos viene la mierda No tengo comida cabros Tengo hambre He caminado mucho ¿Quién se pasa Unas carnes hermano? ¿Qué es esto? Uh conchetumare Querís pelear No Puta no hay gallinas Nada ¿No hay animales? Vamos a ir Alrededor de este Laquito Voy a hacer una casita Voy a hacer ahí Un agua Conchetumare Corre 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 ¿Qué te pasa weón? Está arrancando Está arrancando Está poniendo de hambre La vi cerca ¿Qué era? Hay una araña Un creeper Un zombie Y también un esqueleto Ah ya la vi Ah weón Ah weón Va a hacer otro ¿Lo mataste? Sí La araña Sí Ya Me imagino que un weón Lo vaya siguiendo Con la pichu ¿A dónde están? Se gritaría igual Que miedo gente Culiá Weón A todo esto añadieron Una cosa en esta versión Que es un libreto verde Un libreto verde En el inventario Te muestra la Te muestra la receta Allá ¿Los recibes? Buenas Se nos pidió una ahora Pero ya hasta ahora A esta altura Yo creo que todos sabemos Pues bueno No, no, no ¿Eh? Tomé o cagado Viste No, no No, no A ver si pillo algo Para cazar Voy a cazar Con los dientes Con los teneos No, no Con los peneos Queree Queree Espada Ven Toma Toma una espada Hermano De las buenas Toma, toma Toma Tengo Toma una espada Buena Buena En esta versión Si te sabes manejar Lo que hace más daño Es el hacha ¿Qué? Voy a hacerme un hacha entonces El problema es que tiene mucho cooldown Más que la espada Entonces tenéis que saber Cuando golpear Y cuando salís corriendo Ay Pero yo para eso soy el puto Vamos Voy a hacer un hacha al toque Es que cuando programas En la 1-8 Lo que más comentaba la gente Era eso El cooldown Era todo lo que hablaban Eso Era una paja Tengo una goba Para festearlo Cabros tienen Para comer Y acostarnos Ya Se está haciendo Hay un horno Ahí Hay comida Hay comida Abajo Oh Te trajiste Los iron De abajo ¿No? Si Dejémoslo en un cofrecito Ya Voy por madera Porque no me queda Yo hago uno entonces Lo voy a hacer aquí mismo Nomás Para Ya Tengo 4 semillas Y aquí hay una mini granja Tengo 5 Oye No se Como está la carne Yo no se Acaba Mis trozos Estoy comiendo Arrea O sea Estoy poniendo Carne Arrea Voy a dejar un par Voy a dejar herramientas También Hoy que estamos trabajando En comunidad Que son lindos Uy que se ve bonito Todo esto ¿Dónde? Están bien Bueno Hay caleta No ¿Dónde están? Oh Todavía tienen Todavía son Los zombies De HolyFencil Junior ¿Me estáis güey? Los zombies del equipo Todavía son los guardias De HolyFencil Junior Oh Mira lo que encontré Gente en el chat Tenemos suerte Chat Si hay alguien Con suerte Soy yo Chat Mira Hay un logro Super idiota Con las hadas Que añadieron Hadas Con la No Las hadas Lo que está usando el Jaime Las hadas ¿Qué hadas? El logro es que Con la asada de diamante Ocupar una asada De diamante completa ¿Y la asada? Es un logro ¿Dónde hay asada? Por ahí Puta asada ¿Qué asada? Pucha asada Puta asada ¿Qué asada? Salud al Sade De Discord Gran hombre Gran valor Que le presta la cuenta A todo el mundo Si tú algún día No tienes un juego Entra a Discord Y pierde la cuenta Al Sade ¿Qué asada? ¿Qué asada? No, es buena onda ¿Qué asada? ¿Qué asada? ¿La hacen bullying igual? ¿No la hacen bullying? Si todos lo quieren Ya no voy a Voy a Voy a morir ¿Qué asada? ¿Qué te vais a morir? ¿Qué estáis haciendo? Yo te voy a defender Yo tengo una espada Me perdí No son de chucha Tengo mi primera mata Así, mío Puta ¿Cómo te perdí? ¿Cómo? ¿Es que? ¿En qué cabeza cabe? Salir corriendo Porque sí No más Me está atacando Todo el mundo Puta la weá Pucha bestia Así que todos los subs Pueden entrar a Discord Y saludar al Sade Bueno, el Sade Los va a saludar de vuelta Es como el bot de Discord Pero no es un bot De una persona Como Night Sade Chucha Cabros, ¿dónde están? Oh, menos mal Que están aquí Oye ¿Me pueden decir De la Coordenar? 6.000 ¿Cuánto esto es? 6, no 6, 66, 331 Vamos a iluminar aquí Porque se nos vienen Los zombies ¿Dónde están escondidos? Ah, ¿estás haciendo tu granja ya? Vamos a sacarlo Un poquito de harina Ya ¿Estás bien? ¿Puedo sacar semillas? Soy como un granjero Y estoy especialista Tengo un simulador de granjero ¿Sabías tú? Un 2 años que no tengo Pa No, me voy a morir Yo soy protector de la aldea We Cache, si tengo hasta casco Oye, háganse Anda un ender, weón Hay iron Deberían hacerse herramientas Cabro, weón Hay iron suficiente Para que todos Hagan una herramienta ¿En serio? Una a elección Una a elección Encontré una manzana Nice Que venía a picarte a Choro Voy a probar lo que me dijo el Doc Toma, en toda la cabeza Y ahora cambio Y ahora te pego con la otra Y te cambio Y después cambio Y después cambio Y te cambio de nuevo ¡Oh, que Dios! Me hizo pico Pero hice todo lo que hizo el Doc Todo lo que dijo el Doc Que hiciéramos Todo Está la me emboscada Acá arriba ¿Sabes qué? 3 de iron Pásame una pico a otras Tengo 3 semillas Para plantar No sé qué razas son Eh, va un creeper Para allá Son al lote No, weón No te pillo Y hay para hacer camas Pero las ovejas Están arriba En la piedra No, si yo tengo Listas las camas Vente, el problema Es que no te podemos Tepear Porque no tenemos permiso ¡Coordenadas de nuevo! 6, 66, 3, 20 3, 30 ¿Pero es que parte la vi en X? X y 10 a Z 5, 66, 3, 32 No te puedes perder ¿Qué bestia lo vas a hacer igual? Es imposible que te pierdas Es imposible que te pierdas Es imposible que te pierdas No puedes perderte Como esquivo zombie Y flesh y weón Me... Ahora te dicen el Neo El Neo Te faltará pura chaqueta El bestia Netero Netero, weón ¿Cuál es la oreja de Netero? Ay, qué bacán Netero, weón Yo me haría un tatuaje de Netero, weón ¿Cómo le ves que tenías Como la oreja de Netero? Chivo, por eso Me siento identificado Por lo viejo y lo sabio Y lo sabio Se murió Y se murió Nah, que se... Perdió el Iron Ahora está más cerca ¿En qué parte cayó? ¿Podéis verlo? Pues ya ve este Eh, no Tendría que haber añadido alguna cosa Veste, tú no puedes salir y llegar A correr así de la nada, weón En especial cuando llueve, weón Y es de noche Bueno, es que salí a cazar Pero ¿por qué hasta ahora? Tenías que salir en las mañanas No en la noche Pero es que tenía hambre Ay, ay, ya los vi Ya los vi, ya los vi Tenís que dormir nomás Y esperar a la mañana siguiente Aguantarte el hambre No quiero decir esto Pero bestia Que novato de tu parte, weón Que novato, weón Ah, conchetumare me están atacando todo Vengo por detrás ¿Podrían venir a ayudarme? Puta, bestia ¿Sabís qué? Sinceramente Yo me voy a esconder en mi casa Tengo tres de aquí Lo estoy viendo Estoy aquí, weón Mira todas las weas Que te trajiste, weón Weón, está lloviendo torrencial Que vengan pa' acá las culias Los espero aquí arriba Cuidado, Jaime Me te van a matar Te digo que te digo ¿No les queda un bistoco por ahí? Ayúdenme a pegarle a esta wea Una cosita poca Bestia, por favor Bestia, por favor ¿Te manitas reciente Resete el hambre? Pero me vine corriendo A ver Ah, pero bestia No tenés que comer Esto no hace hambre eso Un golpe más y me fui a la caca, cabrón Un golpe más y estoy en la caca O sea, no pueden aguantar una noche sin morirse, mate El bestia trajo 15 zombies, weón Ay, chame la culpa a ti Si la culpa es tuya Habitan aquí Estamos en su hábitat Quedan 10 Quedan ahí Quedan varios Cuidado con las flechas, bestia Cuidado con las flechas, bestia ¿Qué escondido aquí? Voy a acabar en mi propia tumba Calmado nomás Listo Hoy que la vi, concha de tu madre, weón Tengo dos flechas No tengo comida, weón Ojalá tuviera comida Para pasar por medio Espérate, quedan en el cofre Quedan algunas carnes, ¿o no? Queda una Para mí Ya vamos a quedarnos quietitos Para que se nos recuperen los corazones, weón No tenía carne, no tenía nada De hecho tengo carne zombie Hay que esperar a que crezca la siembra, weón Tengo suerte porque llovió, weón Ese está cerca Está por un lugar llovioso porque todavía no para de llover Ya veste, ahora te acompaño a cazar Pero cásense los dos Ya veste, vamos Vigan, vigan esta Vamos 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 a ir a conseguir carnes Lo vendís Consigan ovejas Muera a minar Yo Me llevo una de estas Pero calma ¿Dónde fuiste? Ahí está Ven Mira, mira, mira Mira este zombie bestia, weón Una wea hermosa Es único y especial Alguna clase ¿Lo mataste, culiao? ¿Lo mataste? ¿Lo voy a matar? ¿Con un pollo? Toma, ven Puta, weón En el cofre dejé todas las armas Anda a conseguirte una arma en el cofre Oh, ya Ya Anda, anda Andar con un novato más encima a cazar, weón Que, 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 que data, weón Puta, perro, culiao Nah, es, weón Si estamos bien aquí Tú y yo lo hacemos, weón Tranquilo, weón Vamos a ver también Vamos a escotear Vamos a ver si es que hay algún pueblo cerca Para robar Si es que, ah Si es que hay algo cerca Vete, deberíamos subir a una montaña Ya Tenía que ir a esa montaña allá, mira Espérate Sí, weón Se está tomando el break este, weón Ya el break Te espero Dale, dale, vamos Vamos No, ya vamos Vamos a la montaña allá arriba A ver si divisamos algo Ya, pero no voy a ir corriendo Porque estamos escasos de comida, weón Sí, weón Tengo Tendome, weón De nuevo Si, los cabros están haciendo weás diferentes Uh, hay creeperitos Cuidado, hermano Ahí estoy armado hasta los dientes, hermano Uh, los hallazos me dijeron a mí Cuidado con el creeper Cuidado con el creeper Cuidado con el creeper Atrás Cuidado Pero bestia, weón Añado un contador de muerte Bestia, weón Se lo dije No pensé que estaba tan atrapos, weón El bestia vive de la muerte Así que tiene que morir de vez en cuando Para seguir vivo, cachai Yo no lo maté Puerza vital ¿Cómo lo voy a matar yo si le pegue al creeper, weón? Vamos a tener que hacer otra cosa Este, ir de casa No conviene, weón Está atrapado en zombies Para allá a la izquierda ¿Por qué tanto, weón Tan temprano? Ni idea, weón Ni puta idea, weón Estos practicaron de la noche Y ese boom, ¿por qué quedó en negro? What the fuck? En la sombra Estás viendo, weón, ball, weón ¿Por qué quedó en negro este boom? ¿Quedó en back in black? ¿Por qué? Ya la otra va a salir bien, espero Listo, cuando muera alguien va a aparecer El conteo Ya bestia A ver, probémoslo No, ok, ya Ya ha muerto mucho, po Para tener la esperanza Que ahora recién parte el conteo, po Ahora tengo que mantenerme en el volumen Ya, todo es de cero No ha pasado nada, ¿ya? El bestia no ha muerto El boomnico Váyanse a la chucha, gente Tengo que desear la experiencia, perra Naisu Ya vos estás bien Naisu Cuando dices cooldown, dog ¿A qué te refieres? El cooldown es Cuando tú das un golpe a un mob El tiempo en que te deja volver a darle el golpe con el daño máximo Si no te reduce el daño Oye, qué bonito el campo de flores que hay por acá De hecho, en la cruz te muestra cuál es el cooldown Ah, ese es el cooldown Ya, perfecto ¿Cuánto es el cooldown del hacha, eh? En el tabulador sale la vida ahora Es súper largo el cooldown del hacha, güey Cuando se cambia la vida, es así Pero pega cuatro corazones el hacha, güey No, pega nueve Tiene nueve de daño Bueno, la de Iron tiene nueve Mira, le quito cuatro corazones Es que ahí depende de un montón de cosas No sé cómo es exactamente el sistema combate Ya estoy farmeando alto Solo sabe desactivarlo Es así Ven para acá, creeper culeado Ven para acá Mira, este pollo va a sufrir lo mismo que sufrió el bestia negra Ven, 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 ven Y no murió Y no murió Pero sí murió el bestia Ah, háganse esa El pollo es más resistente que el bestia, güey Yo no sé cómo hace para morirse este, güey De verdad Ya, chicos, voy con comida Tengo cualquier comida También No voy a matar a los pollos, güey También tengo unos bistocos de ternera Unos bistocos de ternera, buena Voy a encontrar una cueva Es mi momento de minar ¡Holy shit! ¡Fuck! ¡What the fuck, man! ¡What! ¡What! ¡Espérate! Misión secreta Una misión media suicida Pero yo creo que va a valer la pena También tengo unos vacunos ¿Tenía unos vacunos? Tengo Mal asado Tengo unas carnes Cocinando con el bestia Algún día Pero se viene a la parrilla con el got ¿Esta semana deberíamos grabar la ya? ¿La otra? ¡Corda, cabrera! ¡Azadito, güey! Vamos a comprar unas carnesitas Se viene a la parrilla con el got Pal 18 ¿Qué? ¿La longa? ¿Qué? ¿Ah? ¿A qué pruebe esta longa? ¿Esas que vienen acá? Ah, yo pensé que iba a poner la longa Y dije, ¿qué cuidao? ¿Ya, pues dale? ¡Qué campeón dijimos nosotros! ¿Qué dios? ¿Yo voy a poner la longa? Culiao, bueno Sin dolor, así la pone en la parrilla Tal cual Como los terneros ¡Adi luces! ¡Adi luces! ¡Adi luces! ¡Adi luces! ¡Adi luces! ¡Adi luces! ¡Ay, mi dios! Sí, un pedazo de dios este muchacho Ya Vamos a seguir mirando Y nos vamos para la casa Porque tengo la carne Y los cabros ya ahora almuerzo Así que les va a empezar hambre Les va a empezar a dar el hambre Oye, ¿qué vamos a hacer para el asado? ¿Quién es el que sabe más de asado aquí? Porque es típico que uno Uno tiene que tomar Tiene que tomar El control de la parrilla Yo no sé hacer el incendio Uno Tiene que tomar el control de la parrilla Sí o sí Que nadie le toque la carne Porque si no Muchas manos dentro de la carne Ahí caga todo O sea, todo al carajo ¿Va a ser asado con carbón? No, lo vamos a hacer con Parrilla eléctrica ¿Qué es lo más caro que hay En el mercado actualmente? Con roble Con ciprese Araucaria Con lo que queráis Con piedra volcánica De ahí De ahí De ahí Saca directamente Del volcán Del Vesubio Hay presupuesto Lo único que te puedo decir Estamos siendo auspiciados Por una marca De longaniza Así que estamos listos Y por qué no te la sacáis Por canje No Píela por canje No va a venderle el alma a nadie Píela por canje Te das medio kilo de longaniza Y lo único que tenís que decir Es Mira, compreta la longaniza Ser miserable Ser miserable Ser miserable Unos filetes Para allá Para el baúl Para que tenga abajo Jaime Lucas Son Lucas 20 dólares por video Cortala No da No da No me acordís De esa Jaime Jaime No da Una tarde Para 42 Jaime No da Ya me importa Todo 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 Es verdad Que esta Encontró un animal Salvaje Aquí Si me quedo quieto No me ve Se los dije Se los dije Son como los dinosaurios Weón Son como los dinosaurios Son como los dinosaurios Weón Ahí hay Harta comida Weón Me va a penetrar La casa Weón Es de madera Pero te dije Los masos vidrio Yo se las Es de tierritas Nomás Pero tiene vidrio Es bacán Como humilde Porque el boom Porque el boom no está Funcionando No se ve Se es todo Negro What the fuck Ah Me duele Necesito que me hagan un favor Para iniciar el boom Porque se ve negro Ah Madera 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 Ya pues dale Yo tengo Tengo un hacha Un hacha con sangre Si no importa Más que madera Necesito escalera Nadie sabe hacerla ¿Cierto? Escalera Con palito Puta Cuanta Aquí tengo Harta No con eso Creo que con lo que tenía Yo estaba Igual necesito más madera ¿Por qué se ve negro? Tengo unos palos Aquí está el elga No le voy a romper De toda su vida Vamos a reiniciar Me robó la madre Este weón Vamos a reiniciar El boom Ya Voy a minar De nuevo Ahí sí Después de dos días de trabajo Me dio hambre Me dio máquina Si me quedo quieto No me va Alegría Alegría Allá vamos Ahora sí Funcionó Se arregló Se arregló Pues ¿Dónde chucha estoy? ¿Ahora dónde? ¿Por dónde salgo weón? ¿Dónde chucha estoy metido? Gente me perdí Espérate A ver Yo venía de Por acá Mentira ¿Cuánto chucha estoy? ¿Me dejaron encerrado? No Mira Mira Salí por las mías Que Dios Ya cabros Traje comida Buena Ya traí Hermano Ya hace tarde ¿En serio? Bueno yo traje más ¿Qué quieren? Tengo de yacho De pollo Tengo unos pollitos Bueno Bueno Hay vidrio acá Necesito el vidrio Ahora lo voy a dejar en el cajón ¿Qué más traje? Madera Madera Podría Madera 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 Yo me quedé con el chanchito Oh Aquí está quedando bonita Esta casa Weón ¿Puedo verla por dentro? Supongo Voy a tomar eso Como un silla Ah Perdón Tengo su choco Mira Qué construcción Más bella Digno del arquitecto más grande Que existe en el mundo Minecraftiana Digno Digno representante De la arquitectura chilena En Minecraft Mira Vean Vean Trabajando Este Este muñeco Mírenlo De felpa Pachoncito Lo ven Con cara de Degenerado Con un poco Esquizofrenia Pero miren Cómo construye Esto es gracias A su Asperger Todo esto es gracias A su autismo Ustedes saben Que los autistas Son genios En sus áreas Aquí tiene El autista Más grande De YouTube Se me senta nervioso Puse una puerta Oye Esta es la casa primaria Después Todo esto Va Con Con cuarzo ¿Cierto Jaime? Chico Oye Hice un barco Esta fue Para vivir ahora Un tiempo El bestia De Asperger Quien es puerta Por eso hizo La mejor puerta De la vida ¿Dónde está? Acá ¿Esta? Va a ser Oye Oye Que le quedó Bonita Edgar Mira Acércate Mira 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 Tócala 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 Siéntale Es madera Forja Y no se echa Verde Y no cruje Tampoco Te fijas W De Cuarenta Por todos lados No pero mira Edgar Mira Cerca de aquí Cerca de aquí Cerca de aquí Cerca de la perilla ¿Cacháis? Cerca de la perilla Mira Si ¿Le notáis ese detalle Que tiene ahí? Ese detalle Tócalo 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 ¿Lo sentís? ¿Lo sentís ahí? Eso No le pegís tan fuerte Ese detalle Ese detallito Viste que es como una rosa Tallada en la madera Lo hizo con su pichula A pichulazo limpio Lo lijó con la duca Madera forjada A punta a pichulazo Bueno Bueno De verdad Este también tiene un nivel De Asperger Un poco más bajo Si pero No deja de ser Asperger Pongo a ver al autista Más grande Trabajando Voy a hacer placa Ponte una torreta Jaime ¿Ustedes creen Que yo lo digo De mentira? Ustedes miren ¿Han escuchado hablar Al Jaime Durante este rato? ¿No han escuchado hablar? No pues weón Porque cuando se pone a construir Se transforma en un autista Pues weón Seis diamantes Le puse placas de presión A la puerta Para que se abra Y se cierre sola Pero mira ¿Para que cachip? Por nivel Automatización ¿Cachai no? Mira si un dios Yo te voy a dejar aquí Jaime Voy a volver a mirar Es que yo no lo puedo Ni interrumpir ¿Cachai? Es que no Aunque la bleu No te escucha Está en su mundo De construcción Lo perdimos Se transformó En el autista Jaime Se transformó En el autista Perdón Cabros QLS Falta Si huevo Hago todo mal Oye Chaco Que chave menos Minecraft así Como al lote Sin historia Sin preparación Sin nada Solamente así Minecraft En su estado Puro Vete Quieres salir a cazar Es de noche Es tu momento Es mi momento Eso mismo le iba a preguntar El don Omar Le dicen The King of Kings The King of Kings ¿Se retiró? ¿Se hubieron esa hueá o no? Se retiró Ahora va a estar metal Cabros Conche tu madre Ay papu Escóndase en la casa De una Encontré una vieja culida La micro hueá Me vino siguiendo ¿En serio? Puta la hueá Está adentro Viene pa' acá La chancha culida Métanse hueón Sí Vamos Vamos al techo Este Al techo Al techo No me siguió Mira está allá Está allá en la colina Me está mirando Perra Perra cochina Aquí hasta allá Hueón Oh vieja culida ¿Qué se supone Que estamos haciendo? Sobrevivir Eso estamos haciendo Sube Voy a comer sushi De momento Tenemos comida Y tenemos salud Que es lo más importante A puta va a ir el Edgar Tengo que ir con él No puedo dejarlo ¿Quieres ir a pelear Edgar? Yo te acompaño Yo voy a ir a ayudar Al Edgar Chupo le tomo el hueso Nico Ven Hasta la médula Me dejó hecho pico Atragantándose No 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 Que se muera el tos Que se muera el tos Vamos a ayudarlo Vamos a rescatarlo Una dolly Cuidado Edgar al lado No 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 lo había visto Yo quiero carne Yo quiero carne No, 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 no No, no Mete esta Acá de sacar No 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 Puta la we Primera muerte Pedre Yo sabía Yo sabía Yo lo sabía Boom Boom Y sale tu puerta a la derecha Weón Puta la wea No Marcado 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 de por vida No me robes las cosas Que tenia caleta de wea Weón El peste se las robo Adivina ¿Quién más? Puta Ya cagué con las cosas No Si las voy a dejar acá Tu eres la oveja negra de la familia ¿Y por qué tenia una flor en la cabeza? Te haces la coqueta Flor de poronga que tenes Tienes la florcita La motuda te voy a decir Así te voy a llamar Cuando pueda Hoy se puso a llover Motuda Puta la wea Y el bestia se tiró al choque Contra la TNT Pues bueno Ahora que me vengo a dar cuesta Quería puro morir No Tenia puras ganas de morir Yo quería ayudar al Edgar De por vida primero Ya Esta vendría a ser la tercera muerte Pero Estamos Dejémoslo en que es la primera Ahí te dejé Dejé hartas cosas en el baúl Edgar Las activo bestia Doc ¿Dejaste diamante? Doc Ah no No pillé Cuando el bestia se muera Le sumáis dos No sé cómo sumarlo Esto lo va haciendo solo ¡Shit! ¡Fua! ¡Oh! Vamos a tener pan luego Voy en mi bote A recorrer las aguas No, aquí a poquito Para hacer los panes hermano Aquí hay un ¿Qué dirí? ¿Qué dirí? ¿Qué dirí? ¿Qué dirí? No, no vas a perder No No donas a perder Nico ¿Cuánto dirí ahí? Nico Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó el Nico Puta la cuñera Se cayó el Nico Se cayó todo Va a explotar Se desmayó Se cayó en foto Debajo la aspergirosidad Si me quedo quieto Y callado Me transformo en aspergiros Automáticamente Soy el Jaime Ahora miren ¿Vidrio? ¿Por qué me gastes weón? Disculpa Disculpa Te doy un pollo Te doy una ofrenda ¿Ves? Está cocinado Buena weón Justo quería un pollo Pollo, pollo, polla Voy a buscarte los vidrios ya Bestia, nosotros deberíamos salir a cazar No, no lo hagas No lo hagas Vamos, pues si yo iba a ir contigo Hasta que... ¿No los qué? No los proceses, nada Dame los... Cuadradito Pues si están los virgenes aquí Ahí está Ay no, ¿qué pasó? Le sumamos todo al Bestia Negra GG Está el contador oficial Bestia Ya fuiste bueno No, pero ¿por qué? Si te hay muerto dos veces weón No, pero eso no está dentro de los... Ahí está el Jaime Eso prácticamente no existió Ya Bestia, vamos a sumar otra Vamos de cacería de nuevo Elige, ¿de cacería o de minación? De las dos vamos No, elige una Vamos de mina cacería Ya vamos de mina cacería Ven para acá Aquí está la baja Aquí Espérate, el Ducky hizo una entrada acá Ah sí Si terminan bajando van a terminar llegando donde estoy yo Vamos Vamos a acompañarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hiciste una muralla weón 38, 9, 10 ¿Y esta muralla de quién es? Es porque era para apuntar hacia la bajada donde estoy ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó weón? Bestia, ¿qué trajiste para pegarle a la gente? Una espada Ya weón, déjame tanquearla yo weón Me da penita verte así weón Espada de madera Espada de cartón Sigue la luz bestia weón Hola dos, ¿cómo andas? Hola Hoy nos trajimos comida weón Me queda un poco a mí creo Yo tengo unos pollos Buena, ya estáis minando ¡Au! ¿Por qué le pegaste weón? Me... Te poní Asperger para tus weón Vente culiado weón Pongas luces con ese weón Como Rabin Así que ahí debería haber algo Harto maminar Weón, mira el Dock todo lo que hizo weón Una puro chit Espera, ¿quién me tapó el agua? El bestia weón weón Puta ¿Por qué? No, no sé Es que ten cuidado porque ahí hay lava Por eso tenía el agua El Dock es un hombre técnico para jugar Minecraft Ya tiene oro, ya tiene diamantes, tiene todo weón Nosotros ahora estamos encontrando diamantes al antiguo, ¿cachai? Vamos a minar las weas necesarias El carbón El diamante ¿Viste? Por ejemplo, el Dock es Asperger para Minecraft, ¿cachai? Mira todo lo que hizo En 5 minutos Impresionante weón Oye, bienvenido, gracias a los nuevos subs Voy a aprovechar de saludarlos mientras miramos Impresionante weón Alive94 Alive94, recién suscrito Tuguita XD, recién suscrito Trangames, recién suscrito también Blesu, recién suscrito Creo, Dock, se confirma eso del descuento de Twitch, ¿no? Es que no sé si todavía ya está corriendo Dijeron que iba durante septiembre, pero no dijeron a partir de cuándo Atento a todos los niños que no están suscritos porque Twitch va a tirar una promoción Donde todas las suscripciones a los canales de Twitch va a salir el 50% Más barato Concha tu madre weón Mataron al Mafla weón 2 a 2 De nuevo lo mismo weón Así que la suscripción va a salir la mitad Todas las suscripciones La de Tier 1, 2 y 3 Todas Y recordemos que las de Amazon Prime son gratis Así que, si tiene Amazon Prime usted en la casa, pueden suscribirse gratis a un canal de Twitch Que sea nosotros, por favor Saludos a XCamilo También tenemos a WankoHD por 2 meses Muchas gracias, Mr. Max nos dice Del 1 al 10 una mierda Ah no, pero eso suena antiguo, así que saludo hermano Maflaver en el chat por la muerte del Edgar Muy bien Me tope justo con un buen arquero Capitán Venom, gracias por tu cheer Cancid por 3 meses, bienvenido Tenemos a SensualDoggy, recién suscrito también Muchas gracias hermano, gracias a los nuevos subis Bienvenido a todos los que ya están suscritos durante el mes Recuerden que al final de mes siempre hay una rifa de cositas bonitas Y esta vez le tenemos una 3DS y una almohada waifu Así que para que se suscriban todos los amigos que no estén suscritos Durante el mes para que lo hagan Y eso, un besito En el ñefle Bien ñefle 10, 14 Encuentraste algo bestia, no? Aparte de la muerte Carbón No, si no me he muerto, yo no he muerto ninguna vez Ese contador está mal Yo creo que hay que seguir bajando para encontrar Para encontrar diamantes Por la 11 Por la 11 ¿En serio? Si La 13 12 Yo encontré por aquí incluso donde estaba la... Esta cosa monaica, ahora se me olvidó el nombre Aquí había encontrado diamantes Ya bestia Me quedan 4 Ya bestia, cada uno pica para un lado Yo pico para allá Yo pico para acá Pico para uno o pico para todos Vamos a hacerlo la mala ¿Le digo cuando salga de noche? Ya ya ya, para no salir Yo creo que nos vamos a quedar hasta el otro día aquí Va a ser una larga jornada Si esto de minar es un vicio, weón, empezáis y no paráis Y creo que tengo las suficientes carnes para sobrevivir en la noche Y si no salgo corriendo a la casa nomás Es que me gusta encontrar carbón Para asado ¿De casualidad tiene cuero allá arriba? ¿Cuero? No ¿O si? Si, no estoy circuncido Yo tengo cuero acá, ¿por qué? Necesito uno, uno nomás ¿Estoy hablando del cuerito de la tula? ¿Dónde estáis? Ven, po Yo subí, necesitaba ir a dejar cosas ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué querías hacer con el cuerito pipi chula? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Un tecito ¿Dónde estáis? 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 Me ha pasado una pura vez y duele Siento lava aquí a la izquierda Bueno, esto es extremo Está lleno de lava tos y Cuando llegué ahí, todo eso era lava Así que tengan cuidado Y si encuentran agua, traten de tener alguna cubeta Por si acaso no más Creo que no podemos seguir avanzando por aquí Puta que hueón es Nicolás ¿Dónde fuiste Nicolás? No te tiréis muy para la izquierda de donde estáis Porque hay un lago de lava Ya no me acuerdo dónde está Creo que empezaré otro Traje otra picota Tengo unas picotas ordinaras Así que las vamos a cambiar antes de que se me rompa Voy a tener que hacerme otra picota, hermano Yo creo que quiero encontrar un diamante Para ser feliz en la vida, nada más ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Cómo tú has sacado un diamante, hueón? Yo encontré cuando bajé Tenía siete Me hice el pico de diamante Y a los cuatro los dejé ahí No hay diamante en esta mina ¿Qué les digo? Esta mina está embrujada A ver, se encuentra una vaca Necesito una vaca Casi muero, hueón Oye, que anda bien este servidor, hueón Cero lag Europeo tenía que ser ¡Oh, qué Dios! Hitler también era europeo, ¿sabían? ¿Te encuentran este lápiz lazuli? También traigan ¿Para qué necesitas el lápiz lazuli, Doc? Eh... Para después es que hay que encantar Tú ya me encantaste Pero te llevaré todo lo que necesites ¿Para qué te ponen nervioso, no? ¿No puedo? ¡Aaah! Déjalo que se ponga nervioso, Jaime Déjalo, hueón Me pasan cosas ¡Uy, te quito! ¡Ságanme en ese fleto! ¡Sí te pasan cosas! Jaime Pride en el chat Este engañado Te morfaron el nico Me morfaron Me morfaron el corazón Demasiada morfación por un día Es porque sabe programarse Es que un programador Te puede conquistar de maneras impresionantes, Jaime Es de noche Te hackeé el código fuente ¡Uy, encontré la va! ¡Encontré la va! ¡Encontré la va! Te vengo en el frame directo a su corazón Llego tan adentro Que modificó mi código fuente Para no olvidarlo jamás Ahora mi código fuente le pertenece Yo trato de que me escondo Me fui muy lejos La gente usa LOL Que son tiernos, hueón Muy bien, gente Están aprendiendo a usar Twitch Cuando se rían usen LOL Gente inteligente, hueón Me gustan estas personas, hueón Me gusta mi chat Gente agradable Gente buena onda Gente coqueta Gente de todos tipos Colombiano Africano Mozambiquense 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 Norcoreanenses También Bienvenido a todos Gracias por apoyarnos En esta hermosa incursión nuestra En los livestreams Este es nuestro primer livestream Y ojalá que nos sigan viendo Porque lo hacemos con mucho amor y cariño Y esperamos seguir haciendo muchos livestreams en el futuro Gracias por el apoyo Gracias a todos los amigos españoleses también Que si se quedaron viéndonos Se agradece Bueno Disfrutanos en sus redes sociales Y digan Miren estos niños Están partiendo Por favor Síganlo Son buena onda Y aman mucho a los españoles De hecho Si quieres yo puedo hablar como español Coño, tío Para que se sientan en casa ¿No, tío? ¡Hala! ¡Date, hijo! Aquí dándole cañita al Minecraft ¿Qué tal, chavales? Muy buenas a toda la gente Muy buenas a toda la gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí dándole cañita al Minecraft ¿Qué? 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 Le sale parecido ¿Sale igual? Todos tenemos nuestro... Bueno, hay que decirlo Todos tenemos nuestro youtuber español favorito Y nuestro corazón ya está el nuestro Hace rato ya No, mentira No hace rato Ah, no, 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 no Esta es nuestra primera incursión en livestream Así que gracias por seguirnos Recuerden suscribirse Porque este es un canal que está partiendo De verdad, muchas gracias No vean nada Esa güey aquí Hice el vodka y mil No Falso Recién partimos Recién partimos Es mentira Así que muchas gracias por seguirnos Somos unos chilenos Somos sudamericanos Somos pobres Y estamos haciendo lo que más podemos Somos negros Envidioso Es que al decir sudamericano Todo el mundo sabe que somos negros ¿Cachai? Entonces ya Yo sé Yo sé que en Europa no nos ven de buena forma los chilenos En España Yo sé que no No nos quieren mucho Porque puta Sé que somos meos ladrones Cosa que no es verdad Es un estereotipo culiao Nomás No crean las cosas que escuchen Por ahí tíos españoles Si es que hay algún español aún dándose vueltas por aquí De verdad Es falso que cada vez que un chileno sale extranjero Se roba algo Mentira Esa cuestión No sé Esa cuestión La hace la gentusa nomás ¿Cachai? Nuestros lápices de TV Si vamos a robar Si vamos a morfiar ¿Qué haces, mongolín? Ricolín Saludos Si es que se quedó algún español dándonos vueltas Muchas gracias por acompañarnos Y recuerden Suscribirse Porque su suscripción vale más que la de un chileno Sí Gracias No es robada Así que gracias Si quieres Pásase por los videos de YouTube Sí Porque Una sola reproducción de usted Vale 100 nuestras Así que gracias Si quieres pasarse Si quieres pasarse por nuestros videos de YouTube Te se lo agradecería 20 dólares por video Concha de tu madre YouTube culiao No, saludos a todos los españoles Gracias Que se han quedado aquí Coño, tío ¡Hala! ¿Qué hace majo, tío? ¿Qué hace aquí? Mirá, mirá lo que te tengo, boludo Hace nosotros, güey Espérate Mira, adquirí Un desorden de país Tenis picota, hermano No, toma Puta, espérate Hazte una picota de iron Puta, debía hacerme otra, güey Pero me hace una de tierra Chile número uno En robo de llaveros ¿De qué están hablando, estúpidos? Estúpidos Oye, ¿tení madera? ¿Qué me di? Dame una Concha de tu madre Chile número uno En robo de llaveros ¿De qué están hablando, güey? Nos dejan mal parados A los chilenos A los extranjeros Eso no lo hagan Que ahora tenemos gente española Viéndonos, güey ¿Me diste una madera? ¿En serio, cagado, culiado? ¿No me puedes dar dos? Ya, tomo Dale dos ¿Eres cagado, güey? Concha de tu madre Cagado Le pedí una madera Figurativamente Hablando Así como ¿Me cago? Figúrate Figúrate esta, maricón Ah, no chupas pichulas Maricón de a peso Puta, siempre se me pierde el edificio Ah, también Perdona a los niños extranjeros Que no estén viendo Si es que alguno se quedó Por hablar tan mal Lo que pasa es que los chilenos Los caracterizamos Por hablar con modismo Pero eso no hace Choriflai, ¿cachai? ¿Entendieron lo que dije? ¿Entendieron lo que dije? ¿Eso no hace? Y para adelante No entendieron nada ¿Eso no hace Choriflai, ¿cachai, hermano? ¿Eso no hace opulento, tío? ¿Eso no hace opulento, tío? ¿Cómo se lo puedo decir Para que entiendan? ¡Eso nos hace chaval! ¡Hala, tío! ¿Así? Eso lo hace guay Eso nos hace guay, tío ¿Qué guay? ¿Cómo mola eso? Al decirlo Eso no hace molar Al hablar nosotros con... Claro, los chilenos La gente se ríe de nosotros De nuestro modismo y todo Pero yo estoy seguro Que en el fondo Están súper celosos Porque molamos haciendo eso ¡Como mola! ¡Como molamos al hacerlo! ¡Como molinos! Y molate mejor Habla como persona ¡Cuidado, Nico! ¡Nico, Nico! ¡¿Qué, qué, qué?! Hay mucho... Amor en mi corazón para ti Déjame escuchar ¡Ay, qué lindo! Voy a echarme una pichaca armada Aislaba, güey, ¿no? ¿Ah, sí? Ya, bro Anda con un bloque Con el pico en una Y el bloque en la otra ¿Dónde estoy yo para allá? Ya, para allá Ya, para allá Por eso, bordeémosla Capé con esos tres Bordeémos, bordeémos, bordeémos Bordeémosla Súper chévere Se murió en el sal Pero, a ver, por ejemplo Chévere no es un modismo ¿Cierto? Chévere vendría a ser un modismo Porque chévere es como venezolano Ya, po Nosotros decimos bacán Igual en algunos países dicen bacano Y es como lo mismo, po ¿Por qué se burlan de nosotros y no del resto? Cuidado, cuidado Encontré la Puta, lo acabo de tapar ¡Tápala luego, hermano! Pero, no, calmado ¿Qué había para allá? Maravilloso, parece Sí Como un hoyo Mira, la suertecita Mi, la suertecita mía Ya, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, pero llegamos a otro lado Acá mismo Ya habíamos pasado por acá Ya calmado, espérate Bordeémos la lava Medio círculo Siempre al lado de la lava hay algo Calmo, hay que encontrar una salida Pero hay que escalar Hay que subir un par de bloques Para que la lava no nos mate Cuidado, bestia, gron Tengo unas tochas Para un par de lo que te llega Ya, mira, viste Preciso Pero preciso Hay que bordearlo ahora Pica para allá Pica para allá Pica para acá Pica para acá La voy a apagar, espérate Hermano, la tulenta Esa no es Es que, ¿sabes qué? Tengo que admitir Yo ya me siento como viejito Como que ya no estoy con los modismos Uy, conchetumar Ya no estoy con los modismos de moda Modismos de moda, tal cual Como que... A ver, gente en el chat Ustedes son jóvenes ¿Qué dicen ahora los jóvenes? En vez de pulento ¿Qué dicen? Fino, ¿cierto? Fino Dicen fino Ah, fino ¿O no? Bueno Hay culiado, weonado ¿Por qué me va a decir fino? Así le dicen fino, ¿no? En vez de pulento Yo ya te decía Oh, pulenta la wea O en vez de bacán La zorra Los leen Está ficha Ah, te voy a decir que está ficha Del corte En serio dicen del corte Eso metieron por una frase Flight Flight Sigue siendo Son el teloflight Cabro De pana De pana Finoli A esa me gustó Finoli De Pipo ¿Pero por qué de Pipo? ¿De qué están hablando? De Pipo Ah, yo sé lo que es Pipo Están hablando de Pipo todo el rato ¿Qué es eso? Pipo Hay un youtuber Que también hace stream Que se llama Alex el Capo Que supongo que alguno lo cachará Ah, ya En una de sus series Que es de Firewatch Algo así Había hablaban una historia De un tipo Y tenía un perro El perro se llamaba Pipo Y el perro se murió Y por alguna razón Pipo terminó como meme Entonces lo mencionan todo el rato Al menos allá Acá no sé qué sentido tiene decir Mira, no me hablan de Alex el Capo No estoy ni ahí Estoy hablando de modismo real Estoy yo con modismo chileno No con wea De verdad Modismo es como Mowen O ese no es modismo Ese fue un meme de nosotros Mejor Mowen que Pipo ¿Dónde sacaron Pipo? La wea fea Mowen Ese es un meme de verdad Cuidado, cuidado, cuidado Ahí se me arreglo Cuidado con pegarme Lo peor es que me perdí Y sigo sin encontrar Una puta vaca Ya, ya, veste Sigamos rodeando esta wea Cuidado Cuidado Déjamelo a mí no más, veste Yo te protejo con el alma ¿Dónde están saliendo tantos de acá? No sé De acá Ah, allá arriba Si están en la rabín Los bichos están arriba esperándolos Y algunos son medio suicidios Y se tiran Sí, sí, caché weón Se tiran a lo salvaje ¿Qué es para allá? A lámpara ¿En serio? Uuuh, pancito masado Qué rico weón ¿Y hay coquetas? Ya, entonces En vez de decir bacán Dicen Coquetas para los perros, Doc Dicen del corte Ya Del corte De pana En serio dicen De pana En serio En mi tiempo Esas frases eran Flight A vos te pillan Diciendo de pana Bueno, eres rechazado brutalmente Pero rechazado Por la sociedad entera La sociedad temeaba Sí De Lolo No, esa weón De Bío Del corte En serio weón Estamos cada vez peor Sinceramente Ahora entiendo Los extranjeros La zorra Nada, pero la zorra Es como viejo Grosso Bacán No, no Grosso está bueno Igual Chacal A la weón vieja No le decía A mi tío Sí weón Chacal Así está chacal Esta weón Desde ahora de adelante Porque también está de moda Ser vintage O eso ya también No está de moda O ya no está de moda No estar de moda Ahora la moda No ser la moda Cuando Cuando la moda Pase de moda Ya no vas a estar A la moda Y eso te va a pasar A ti Porque ya no está No está de moda Decir onda O sea la onda Ya que no era onda Ya no es onda La onda que era onda Ya no es onda Y eso te va a pasar a ti O sea ya no es bacán Ser hondero No po Decir onda ya no po Si se moda Mala onda ¿En qué sucia ser hondero? ¿Ser hondero? Taquillero Ese todavía no se usa Ser taquillero Tú por ejemplo Un ejemplo Tú vas por la calle Y decís Oh En vez de decir Oye que hondero ese tipo Tú decís Oye que taquillero Ese muchacho O que taquillero No 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 Que taquillero Ese pipiolo Tal cual Ese pipiolo Cuando el mowen Está de mowen El mowen Es ser mowen Cuando el mowen No está de mowen No hay mowen Que esté de mowen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me tiró un flechazo Con chito mowen? ¿Qué fue eso? ¿Un chito? No weón Lo leí en el chat Y tiene toda la razón Encachado Encachado Siguimos Esas son palabras No del corte De pana De bio Fino La wea Flight Encachado Weón Encachado Esa es la palabra O taquillero ¿Qué taquilla? El contra diamante Ah, sapo con Chetumare Y yo peleando aquí Weón Por salvarte la vida Weón Y vos farmeando Chuchetumare Ahora saco el logro El bestia también Puta la wea Yo también quiero sacarlo Weón Nítido ¿En serio también? Oh, ese es que estoy viejo Son dos cosas ¿Debería salir más a la calle? ¿O ya estoy definitivamente viejo? ¿Saque el logro? Solamente metiéndome el cofre Weón A los que no ve yo Sí Ya, pero muérense Seis de diamante Estoy muy demasiado lejos Seis de diamante Seis de diamante Al toque Si, pa Hermano Yo no he estado ¿Me podréis dar uno o dos Para hacerme una espada? Ya, hermano Si es que yo Yo te acompañé Para acá Te acompañé Te acompañé Yo con vos Soy de finales, hermano De finales Ya, dale ¿Qué significa eso? ¿Pero qué significa? ¿Cómo vas a ver si es bueno o malo? Es bueno Vos Tranquilo Confía Ya, dale ¿Me dais dos entonces Para hacerme una espada? Ya, toma Te lo doy al tiro Para que no tengáis miedo Qué buena persona, güey Acá está la guapa Ahí, cómodo Dos, tira dos Lo agarrás todo y haces dos clics Uno y dos Y lo vas a soltar Lo agarrás con un clic Después lo agarrás con el otro Le haces el clic, clic Y después soltás Le das clic Y le das clic Para allá y para acá Dale No sé Yo creo que si debería tomar clases de algo Toma, ahí está Clases de modismo chileno Gracias, hermano ¿Te agaste el logro? Sí, güey Te pasaste, hermanito Gracias, güey Que ahora en Minecraft Me dedico a coleccionar logro, güey Como ocho, tres, tres Tienes un magistre En la palabra güey Todas las combinaciones posibles De la palabra güey 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 Para allá Güey Para acá No termináis nunca, po, güey ¿Sabes qué? Yo sinceramente Un güey Un güey Un güey Un güey Un güey Un güey Sinceramente creo Que la universidad extranjera Aparte De lingüística Y la lengua española Deberían agregar un doctorado En lenguaje chileno Porque un lenguaje Es una lengua Completamente diferente Única, autóctona Y coqueta Sobre todo lo último Sobre todo coqueta Sobre todo coqueta Más rara y güeyona Es la argentina, po Esos boludos ¿Qué saben esos boludos? Y los culiaos Dicen que uno habla mal, po No se le entiende nada Tampoco cuando hablan Ay, es que, bueno Arre Arre No sé qué significará arre Pero todo el mundo Arre, ya dale, arre ¿Qué será, po? ¿Arre viene de... ¿De Argentina o de... De España? Argentina, creo De Chile, po, güey ¿Argentina? ¿Dónde está la salida, hermano? ¿Dónde vamos pa... ¿A dónde está el dog? ¿Dónde los puestos? Sinceramente... No, 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 si yo me estoy devolviendo Sí, me puse a caminar buscando vacas Bestia, como chucha Nos vamos a devolver Venga, me quería hacer un ford La puta idea Dígame Ya me quiero irme Ya estoy como listo Ah Minemos mientras tanto y nos vamos Yo creo que es para allá Espera, ¿veí algún nombre o no? Ah, pero espera Es que tengo la... No veo nada Las coordenadas eran 8 3.30 3.30 era así 8 Ya nos falta entonces Eran 8 o 3.30 3.30 Che, su madre ¿Qué me cayó? ¿Qué pasó? ¿Qué me cayó, viejo? No sé Estaba haciendo vacas tintables Le puse clic derecho Y apareció esa mierda ¿Qué güey, eh? ¿Qué les pasó? ¿Me quemaste, Doc? Pero si yo estoy re lejos Por eso pregunto ¿Qué pasó? ¿Me quemó algo, weón? Algo quemó al nico Así como queda nada Apareció fuego ¿Qué raro? ¿Qué raro? Entonces me quemó, weón Me quemó con un comando Me quemó con un comando Yo sé Caballos pero no tengo Sade Sade, sade Puta Sade, weón Se te incendió el prepucio Tengo una picota de diamante Buena, weón Yo me conformo con la espada Y me sobró un diamantecito Buena, weón Deberíamos conseguir Deberíamos conseguir Ma, hay igual Por lo menos Patiño a otra picota de diamante En el team Allá voy, po Voy de nuevo Yo tengo una Pero debí haberla dejado En el cofre Jaime sacó el logro Con él También la misma, weón Me ocupé un iron Pa un pico O un trichado Hacer pico aquí, weón Logro culiado ordinario Por la chucha Todo el mundo lo saca, weón ¿Qué logro no? ¿Por qué cambiaron Todos los logros? A ver Encanto un ítel ¡SUSCRIPTORYEL 2! ¡Chaggy CTM! Un besito para ti En tu callampa jugosa Bienvenido Chaggy CTM Tenemos a Manuval433 Por seis meses Muchas gracias Odor Senpai Recién suscrito Alerta de chir Un nuevo chir También que dice Que sea es la puta casa Ni siquiera le iba a ver Tal vez la tiene Súper bonita Ahora vamos a ir a ver Que ha hecho el Jaime en la casa Doc Chupame el Choro Recién suscrito ¿Qué? ¡SUSCRIPTORY! Existe el Doc Chupame el Choro GPS Master Por nueve meses Weón De nuevo se incendió algo Al lado de nosotros Bestias weón Te voy a estar embrujada El Doc No puedo invocar fuego Se incendió algo Justo aquí ¿Por qué está invocando fuego? Porque sí Además que si lo hiciera Saldría en el Son estas weaditas loco Mira Ya Te fuiste weón Me dejaste solo No estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando Tengo que irnos Ya yo creo Está peligroso esto weón Es de noche ya Y donde estoy Me van a matar De hecho No me queda ni comida Ya weón Es que no sé Pa' dónde era Me perdí Voy a seguir mirando Un poquito Porque encontré Una lava La rodeo Y nos vamos Oye ¿Qué está en la casa? Para que nos diga las coordenadas Dime las coordenadas 8 y 3.30 8 y 3.30 8 y 3.30 8 y 3.30 Perfecto Anotado Pa' que no se me olvide Pero si te había visto El nombre ¿Dónde? ¿Se incendia por eso? Ah No tenía idea Oye pero casi me mató ¿Y por qué se incendia? Es la crafting table Que la pusimos muy cerca A la lava parece Ah ya 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 El calor la incendia Pero no se incendia La crafting table Se incendia a los lados Como el bloque del lado Se mantiene Permanente Prendido What the fuck ¿Dónde estáis? Bueno estoy tratando de Encontrar Los últimos minerales Y nos vamos Estoy minando aquí Como Como porque si Oh Encontré una mina Ven conmigo Se me va a sujeto Oro Encontré oro Buena sácalo Pero lo que le da le pico En todo caso Tapao en oro Tapao en oro Esta hueá se saca más rápido No tengo pala Veo un nombre Ahí está Oye por qué está ahí Mira hay caleta de cositas Bonita Emeralda Oye Sácalo nomás Este tuyo Estoy bordeando la lava Estoy bordeando la lava Quiero ver Quiero ver que hay Vamos a terminar Donde mismo Nos vamos a encontrar De hecho Aquí había una Una beta de minas Encontré muchas cosas Tenía iron Tenía una picota De iron buena Caleta Tengo iron Pero no lo he procesado Si me dais un poquito Porque con esto Me va a morar mil años Te lo devuelvo Guayo ¿Me dais tres? Para hacerme una picota No está ahí No está ahí ¿De dónde estáis? ¿Bestia? Está ahí aquí arriba ¡Hola! Hola Estoy aquí Un poco de acá Porque Estoy Ah, cuidado Dame tres Así me hago una picota De De iron ¿Qué puedo hacer con esto? Ah Botarlo Cuatro De ese hermanito Voy a hacerme al tiro Una picota de iron Al toque ¿Cuánto? Por si acaso Caleta de experiencia Tengo 16 de experiencia ¿Cuánto tenis tú, Nico? 15 Oh, hay picado Caleta de gole Está bien, sí Es la idea Voy a seguir bordeando la lava de aquí Y cuando la termine de bordear Nos largamos ¿Para qué hay? Pues ya que es lava Yo estoy atrapado ¿Te perdimos? Tengo Que se olvidó traer algo Para hacerme la craft intable Y hacerme un horno Para calentar comida Tengo miedo Bueno Esa es la verdad Me quedan tres de comida Y aún estoy Soy un superviviente Ahora Que sea de día Esto es listo Apenas se haga de día Salimos corriendo Bestia No hay ovejas Por acá A ver Qué lata Por donde estoy yo Está lleno ¿En serio? Sácate una oveja Cuando salgáis dos Entonces Unas tijeras Van a faltar ¿Van a faltar las tijeras? Si que tienen iron Háganse unas tijeras Y después les cortan El pelo A las culiadas ¿A quién va a hacer tijeras? Conchetumario Tengo el pedazo de pico Andar haciendo tijeras Como los maricones Qué viola ¿Qué andan haciendo tijeras Como los maracos? Qué wea ¿No es por ser homofóbico? Esa wea Anda a hacerte unas tijeras Trae y ser culiado ¿A quién le distraís El embarazo Si a tu madre Perdona a la gente española Que no esté viendo Es que así somos nosotros De verdad Perdona a la gente europea Que no está viendo Así somos nosotros Y perdona a todos los chilenos Por denigrarnos De esa manera Frente a los europeos Pero así somos nosotros Pero así somos nosotros Nos denigramos Si nos denigramos Nos denigramos Con gana ¿Quién ha hecho? ¿Qué? ¿Este diamante? Más denigramos Podríamos hacer Más partidos de fútbol Más que eso no 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 Esa no jugando La pelota Imagina ainda Wea No horrible La vi ¿Cuál juego? No Podríamos maquinar Un partido Algún día Yo creo que Para ser famosos Vamos a tener que cambiar Nuestra forma de ser Y empezar a hablar Con acentos ¿Acentos de qué? Acento español Mira Eso significa Europeos Youtube dice Ah Españoles Listo Carrera segura Pobre azúcar Entonces ¿Sabía algo? No ¿Sabía algo? Es que sinceramente Troca esa mierda No Me da cáncer Automáticamente Me dicen Brasileño Y me da cáncer Poco a poco He ido entendiendo A los argentinos Y su odio Hacia los brasileños Pero buena onda Para los brasileños Pero puta Quedó tan cáncer A todo esto Hay gente que pregunta El servidor Cuando salga en beta Van a solo Poder entrar Los VIPs Pero no Significa que Necesariamente Tienes que pagar Para entrar Es la beta Para ir probando Después de la beta Sale para todos Los que tengan El Minecraft original Y ahí se van a remitar Stats Y todo Claro Pero no es Es que es la beta La beta va a ser cerrada Por decirlo De una manera Y cerrada Para los VIPs Los que quieran pagar Para estar Y dar su opinión Su opinión Va a ser tomar en cuenta Y para eso es la beta Si no Esperan a que salga La versión final Ya Creo que Tenemos que Puro arrancar De aquí Bestia Negra Ya está bueno Se hizo desde afuera O no No Voy a tomarlo Como un no Creo que me caí Me caí Tese parece Fuerte ese Que se cagó Y el Jaime Se duplicó En Tese El VIP Aún no vamos a liberar La página Para comprar los VIP Y eso gente Que está en el chat Aún no Aún no vamos Vamos a ver el tema Y vamos a liberar La página de los VIP Para comprar Porque Todavía no está nada Terminado Apenas esté listo Ustedes guarden Su platita ¿Podemos decir Los precios al tiro? ¿O todavía no? Es secreto O sea La página está andando Incluso hay un texto Que puse Que no compren Porque el sistema No está completo todavía Pero están los precios Pero están los precios Y todo en la página De la tienda Ya perfecto Ahí pueden entrar Tienda.gob.life Pero no compren Porque no sacan nada En este momento ¿Ya? Porque van a comprar La weá Y no va a haber Nada disponible Oh, al fin Está saliendo el sol Quiero salir de aquí Bestia ¿Dónde estoy? Encuentro una salida Estoy realmente atrapado Aquí Me estoy como entrando A desesperar Weón Puta Lo peor es que no tengo Armas Nada para defenderme Y matar las Las ovejas Que están aquí Está lleno de ovejas En esa dirección Ahí te veo Ahí te veo Pero ¿Para dónde? Me dijiste que era El 8 8, 3 y algo 300 y algo Ya, tenemos que encontrar Yo voy en 63 400 ¿Bajo tierra? No Estoy en la superficie Ah, ya, ya Me asustaste Conchetumar Casi te veo Oh, llegué Ahí veo la casa Qué bonita Sigue por arquitecto Bueno Espera ¿Hizo un túnel? Según me estás pensando En un metro Ah, no Pensé que era un túnel Al fin Ya, veste Yo creo que aquí No vamos a llegar A ningún lado Estamos siendo rodeados Por lava En este momento No para de salir lava Conchetumar Hay que picar rápido Weón Yo media hora Esto Al menos encontré Lo que necesitaba Que eran Estas de la Estos bichos Pues vamos ¿Vamos Yendo para arriba? Yo creo Vamos a tener que salir Vamos a tener que salir A la mala Un diamante Ya, pero no es para allá Es para el otro lado Horacio Sí, saca Todo Vamos a tener que irnos Para el otro lado Este sí está Voy yendo Para el lado Contrario Oh, no ¿Para dónde? Sígueme Vámonos de esta hueá Antes de morir En el intento Por aquí hay agua Deberíamos tratar de salir Por aquí Ven ¿Me viste? ¿Qué hueá? ¿Por qué se sale? ¿Cómo estáis de hambre? Listo Bestia hueón Cuidado ¿Sentiste eso? Está el arma ¿Sentiste esa hueá? Ya hizo un levito Para descantar Que Dios Es que es la costumbre Lo que más jugaba Más que survival Era UHC Y ahí tenés que hacerlo Todo como en una hora Tanta velocidad Pero hueón Me dejaste solo Peleando contra el zombie Y con el diamante ¿Qué pasó? Ah, el diamante Aquí ya lo sacaste No, el diamante Era esmeralda Mire, por eso Me dejaste botado Ya hueón Minemos esto Y nos vamos La hueón Quería encontrar el diamante Mala suerte No Vamos para allá Mira, sígueme Mira, si no pasó nada Nada, no pasó nada Tuve miedo Tuve miedo Me imaginé una horda De zombies tratando De comernos Pero 3.30 Ya en esta altura Pero para allá Bestia Vamos si esta hueá Tiene alguna salida Cuidado Y lava aquí Nada hueón Ya Hagámosla Hagámosla la nuestra Nomás A los bios ¿Sí o no? ¿Es que se iluminó? Voy a cerrar aquí Le pegué un guate A esa hueá Vamos Se prende un rato Yo iría Hacer una salida Una escalera De aquí para allá Bestia ¿Hay algún lugar Donde pueda hacer Un talent ladder En caso de Un qué? Un Ya De todas formas Creo que perdí La Esta Rosmora Cuidado Bestia Atento con lo que hay Enfrente de nosotros Cualquier hueá Puede ocurrir aquí Puta Voy a sacar Toda esta hueá De aquí Deja la carne Hay carne Allá dentro ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? ¿Pero dónde los movemos? ¿Qué vas a sacar Toda esta hueá? ¿Está dentro de la casa? Te ponía unos cofres Ahí Los voy moviendo yo Después Deja terminar Aquí ¡Hop! Vamos a poner Mal lugar Vamos a morir De pena Ojalá no salgamos Abajo una montaña O algo Sería terrible De cazuela De lo que miraron No encontraron Lápiz lazuli Sí 11 Nice Ah no Ah sí Sí galeta 60 Aunque creo que me tengo que Dejar de ir tan rápido Creo que está encantando todo Es un encantador Es que es la costumbre ir rápido Es un encanto Igual era entretenido el UHC Creo que no jugamos Una vez El UHC Fast Lo probaste tú ¿Qué será? No era una hora Es serán 20 minutos ¿Qué está hueá? Ah Está llanto Yes Qué pajo Ni idea No quiero bajar Quiero subir Me pegaste Chuchetumari Pero por qué Puta la hueá Pero hermanito Ya dile Te toca picar a ti Yo estoy bien Saludos a Felipe Mowen 02 por 2 meses GPS Master Por 9 XXVaras Nos dijo una hueá Y ahora vamos a ir a ver Cómo está la casa de Jaime Si eso es verdad Es que El doc Antes jugaba Un poco Que se llama UHC Fast Que es como ir Y hacer todo Terrible rápido En el Minecraft ¿Cachai? Sume un rápido Pa, pa, fast, 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 fast Todo terrible fast Y de ahí Te da como media hora Para Para minar Todo lo que tengáis que minar E irte a la concha de tu madre Con lo que tengáis ¿Cachai? Algunas en comparación A los otros Era lento Los demás alcanzan A hacer pociones Toda la cuestión E ir a E ir a A pelear Con todo lo que alcancía a hacer En media hora ¿Cachai? No veo ni en agua, Nico Ya, córrete Es mi turn Ponte una lucecita ¿Tenís? No tengo Agua Estoy diciéndote No veo Ahí te di Anda poniendo Bien Parcelado Nomás Total no Ya vamos Ya vamos a llegar Que a 40 Bloques 40 bloques Va Vos tranquilos Vamos bien encaminados Por lo menos Vamos a llegar justo abajo De la hueá De los cabros Justo abajo Justo Un poquito Para la derecha Y llegamos Vamos a salir Abajo del agua Vamos a romperle La casa del Jaime Vamos a aparecer Abajo de la casa del Jaime Con unos topos Así De pico ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus coordenadas? Es secreto Ya Ya llegamos a la tierra Bestia ¿Tenís pala? ¿Tenís pala? No 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 gasté el pico en eso De verdad que no ¿Tenís pala? No No tengo Ahí estamos Listo Salimos arriba del cerro Y mirá dónde salimos ¿Qué pasa perras? Mirá dónde salió Un poco No No juegues No es bacán Dije Estamos bien encaminados Con la cara Toda en tierra Buena cabros Vienen Vienen con casquitos ¿Qué pasa? No sobrevivientes No encontramos nada En verdad traje materiales Mucho, 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 mucho Muchos También Oh, está lleno esto Oro O es que es de redstone Redstone Voy a dejar Voy a quemar el iron Gracias Quiero comprar una cosa ¿Qué me da? Todas Ah, eficiencia No, que lata Ahí Deje otro diamante Ah, voy a hacer más una Falto más diamond Pero nada que hacer ¿Qué más podemos quemar el oro? ¿Qué más podemos quemar el oro? ¡Peyron! ¡Peyron! ¿Qué te voy a por qué no? Ah, por qué no era oro Vete Ya, voy a esperar Para poder mover todo adentro Listo ¿Por qué más hay que quemar aquí? Para quemar Para quemar Quiero quemar Todo lo que hay que quemar Pero tú quemas lo adentro Ah Ahí voy adentro ¿Y al mano? No, hay que ponerla ¿Y a hacerla? al memo no mal toque ya vamos todo nomás está bonita la casa bueno esto tiene una pieza por donde se entra aquí para acá a ver cuánta la casa gente de echar deje los cofres está hecha de adobe mientras donde el sector de la hueá para quemar acá lo que tiene esto yo dejé los cofres y la guapa quemar la guapa de la cara y la gran cristal es que tenemos por la entre los cofres en el suelo no bueno ordena y todos por la chucha bueno ya y vamos a dejar quemando esto vamos a dejar quemando esto y vamos a dejar que mande la otra web hay otra web para quemar la comida ya oye alguien pidió esta cuidad de cuero cuerito el forro el pico tengo varias me va a quedar con la tierra me va a quedar con un stack de estas me va a quedar con esto acá arriba yo quiero estar acá ah está agarrando pieza yo quiero esta hola vecino bueno me quedo con esto listo que le voy a poner para medar voy a hacer una cama esta es la que me falta de cama esta es mi cama viste el balconcito esto tiene un balconcito mira mira para que esta es mafla mafla culiao gay que pasa boludo buena que pasa mafla culiao gay mire hice aquí un gran balcón comunitario para todos buena normal para donde aquí al final del pasillo buena hoy está bonita la casa estuvo bien pensada siento que mi pieza es más chica que la de todos si también es lo mismo la de todos tienen más ventanas también es igual si y esta wea que me hiciste que esto yo no lo puse lo pusiste a fuego así si ¿y por qué? ¿y por qué? ¿por qué tu lo pusiste? yo no lo puse aquí wea ¿cuál es mi pieza? ¿cuál es mi pieza esta? yo estoy listo con mi otra al lado lo que si me va a faltar para dormir no va a poder esta ya estoy listo para dormir yo no porque no tengo cama weón ¿dónde está la oveja? estoy acostado ¿dónde está la oveja? le puse puerta a mi pieza porque me gusta la privacidad si me masturbo en la noche a la luz de la luna ¿qué te falta lana? no tengo ni no tengo cama weón y me llenaron la pieza con caca weón me pusieron goblin más encima ¿quién fue el pedazado que le da weón? me pusieron un guapón me muere muy me pusieron guapón ¿que me está coqueteando? el doc el doc el doc debe de decir que el doc quiere pene y mi pieza no tiene nombre así como y no un pene cualquiera es el pene rojo pene 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 ¿arriba de la hueá? sí ahí hay una oveja está bacán y una llama voy a ir por la oveja weón ahí arriba de la esta está lleno de oveja up voy a sacar spam esto es lo que está lleno de esqueletos también átrate un pancito weón tengo hambre oh y se hicieron unos panes amasados loquito hace hambre weón hasta ahora ya up hop mira está lleno de ovejas para hacerme la cama chuchas de su madre te tiraste podría haber podría haber hecho fácilmente unas tijeras pero por sacrificarlo para que po listo agarré las dos más blandillas eran dos cierto? sí tres tres igual es más acá hoy está acá para construir un castillo aquí arriba headshot headshot el de grey school va a faltar madera justo hay un árbol aquí qué suerte mata zombi bestias no tengo paz oh está planito aquí cae el medio castillo justo acá ya sabemos ya sabemos el bienvenido a todos los españoles que están aquí viéndonos ya lo sabemos hermanito gracias se agradece y un besito único que puedo darle un besito lo único que puedo entregar voy a sacar un pancito mi integridad física nada más el agua no lo puedo lo voy a dejar en el más que eso no puedo en el baúl 2 dos cosas el pan 3 de trigo hacia el lado Hoy recuerden A la gente en el chat Que no está suscrita Este mes hay un 50% de descuento En la suscripción al canal 50% de descuento En la suscripción al canal Va a salir más barato que la chucha Así que aprovechen Porque es su oportunidad De brillar Es su oportunidad de ser los más grandes Ser parte de la familia Del stream del Goy Muchas gracias Se lo agradecemos Espérate, tiene que ser lana igual Creo que no Si, no me dejó hacer color negra y blanca Ah bueno, se lo cambiaron Por el tema de los creces de las camas ¿Se puede cambiar de color las camas? Según la lana Voy a tener que ir a cazar más Permiso Mejor no, weón Porque si las voy a terminar matando a todas Mejor me hago unas tijeras ¿Cómo se hacían las tijeras, Doco? Dos de iron Uno de iron De lado De lado Eso sí, los vecinos Parece que no les gusta Que estemos aquí ¿Quién? Que la chupen Lo que si no ha cayó en la ventana Voy a hacerme la Voy a hacerme mi cama, weón Que la chupen Bien chupada Y que si quieren venir a pelear Que vengan ¿Qué pasa, guacho? ¿Qué pasa? ¿El Chris Plata Quiere vender una bicicleta El pastero culo que está afuera? Queda 1500 pesos el suscriptor La suscripción Queda baratita Así que gente, aprovechen ¿Es baratito? 50% El descuento de la Más grande de la historia Ven pa' acá, perra Dame toda tu lana Chucha, su madre Perro culiao Ah, sí, perro culiao Me voy 1400 Mejor Mejor aún ¿Qué pasó? Oye, me voy a robar un poco de iron Para hacer una Los dejé en el La del cajón No se rían de los cultivos, no Los cultivos son los cultivos que hacemos nosotros Porque a Jaime le gusta hacerlo, ya El Jaime que hace los cultivos Nosotros tenemos Bueno, si te habíamos partido ¿Qué más quieren? A ver, voy a arreglar eso, weón Te dijeron cultivo, noob, weón Cache, weón Vamos a colocar mi cama Me dejaron la cama ¿Qué me hicieron en la pieza, weón? ¿Qué te pasó, weón? Oh, weón, es desagradable, weón ¿Qué te pasó, Nico? ¿Qué te pasó, Nico? Me están haciendo bullying ¿Qué te pasó, Nico? ¡Suscripta! ¿Qué te pasa, weón? Tengo ¿Qué te pasó, weón? ¡No! Pesados culiados No, me la guié No Se desconectó para no morir el dog ¡Ah, cobarde! Es que me tengo pegado No voy a dejar morirme Porque me he pegado ¡Cobarde! Mira lo que me hicieron Lo voy a matar, lo voy a matar Mira, lo voy a matar Edgar, mira lo que me hicieron ¿Qué te pasó, weón, po, weón? ¡Ah, malo, weón! Te voy a matar ¡Ah, jajaja! Todo bien, weón ¡Oh, hay que al menos! ¡Uno, queda uno! ¡Me voy! Venga, mira, ven ¿A dónde queda uno? ¿Qué? No tengo pala, weón Ven Mira mi cama ¿Qué vas a hacer? ¿Negra? Tiene las sábanas negras, po, weón ¡Oh, hay un ender allá! ¡Pero es la mía también! ¡Está la bruja! ¡Está la bruja de bluer! ¡Qué colegaba! ¡Está tuya también es negra, eh! ¡Quieren pura hacernos mucho daño! ¡Oh, la weá copia! ¡Dale un doce en blanca, po, weón! ¡Y si las demás son blancas! ¡Las de nosotros son del color! ¿Y por qué ya no salen rojas? ¡Ya cagamos! ¡Es que tienen que teñir la lana de rojo! ¡Sí! ¡No me van a dejar nadie, weón! ¡Pero ¿quién fue? ¡Dos culiados eres tú, conchetumare! ¡Ven, te voy a pegar, weón! ¿Qué cosa? ¡Eres tú el que me está haciendo bullying, weón, ven! Si hablas del cartel, sí fui yo, lo demás no Fuiste tú, weón, me dejaste incluso unas piedras puestas, weón, ven ¡No! ¡No, po! Están malas con el nico Le pegué unos chislitos Me devuelvo a mi pieza Está lender al lado tuyo, Edgar Edgar, está lender al lado tuyo Si no lo veo, si no lo miro, no me va a pegar, po Es la cama del árbol, champion No tengo pala, ¿dónde está la pala? No hay pala, está bueno una pala, weón O sea, no había ninguna flor verde, ¿cierto? No No me quiero hacer una pala, weón No me quiero hacer una pala, weón No me quiero hacer una naranja ¿Me están obligando a hacerlo? Ah, no Esta wea no era con pala, weón Ya voy a dejarlo ahí, miente Igual me voy a hacer un cofre Yo creo Voy a hacer una crafting table igual, como porque... Puta, la weón, aquí hice Una crafting table porque, puta, siempre que tengo una crafting table a mano ¿Quién mira ese culiao? Yo sé quién fue Yo sé quién fue Yo sé quién fue Vamos pidiéndote el whatsapp Puedo saltar de una pieza a otra, me puedo pasar a la pieza del... ¿De quién es esta pieza, weón? Oye, Jaime, alguien te está coqueteando, te pusieron puras weas así como guapo, coqueto ¿Quién? Mira Creo que alguien tiene mi pene venoso Eh, vas a decir quién fue, pero alguno de los weones maracos de esta casa está haciendo ¿Se puede poner ya mi pieza, weón? No quería decir nada, pero yo sé que es el doctor Yo voy a dar una vuelta en bote Ya, voy a tener que hacerme una armadura, todo esto Voy a agarrarme una... ¿La sacaron toda? ¿Qué pasa, weón? Bueno Estoy laviado El internet empezó a huelar Chucha, buenas noches Jaime Buenas noches Jaime Buenas noches Jaime Puta, al agua, no puedo hacer nada Todo sale con retras Con Asperger, todo sale con Asperger, ¿entendés? Todo sale con Asperger ¿Por qué todo me sale con Asperger? Jajajaja Todo me sale... Ah, me la llegué, me la llegué también ¡Ay, ay, ay! Doc, el server, algo pasa No, no es el server No, no, el server yo no tengo nada Oye, moiter Oye, vayan a hacerse armadura, cabrón No hay suficiente para hacerse armaduras, Edgar No estoy en pelota ¡Ay, weón! Anda a ponerte algo, weón Cheto, pico Ya lo voy a hacer, weón Bueno, si en la noche están pegando fuerte estos bastardos Ya hay suficiente para hacerse de todo Hazte una pechera de iron y el resto de oro si te alcanza Hoy, mi oro, de veras, qué difícil ¿Por qué de oro? Porque, puta, mejor que haya iron para todo, po ¿O cambiaron eso que el oro ya no es tan bueno? El oro nunca ha sido bueno Ah, entonces, por eso No El oro, la única utilidad que tiene es para hacer las manzanas y regenerar vida Toma, en toda la cabeza, bastarda Una patita Puta, falta hacer mods culeados a los arbolitos, weón ¿Cuál? Con fruta, weón Oh, sí, era bueno Hay mods buenos, weón ¿Por qué Minecraft no les toma la idea y lo hace, weón? Bueno, todas las últimas actualizaciones de Minecraft se han basado en eso Básicamente, toman la idea de los mods Y más encima le hacen la pega a los culeados y se demoran tanto sacando las actualizaciones Hay comida acá A ver Oh, comida me falta, weón Yo estoy de explorador ¿Cuál es once, po, weón? ¿Por eso no me viene la guata? Ah, me está hablando de la comida de Minecraft Denme cinco minutos y voy a ir a buscarme un pedazo de pan Voy a ir a minar un poquito Pero me voy a quedar dentro de mi pieza Porque me da, la verdad es que me da cujo quedarme aquí afuera Y que se haga de noche Y en cualquier momento, páfnico Muerto para la casa, entonces Está bien amplia esta casa, Edgar me agrada Te quedo bonita Yo insisto que deberían sacarme ese marcador ¿Me la hice yo, weón? Qué mala casa, weón No, weón ¿Cómo voy a quemar la casa? ¡Si es de tierra, weón! ¿Quién dijo esa estupidez, weón? Ya, weón, weón Ya ¿51? Ya, weón,como ¿Qué es esa güeya? ¿Quién era el que le da? Yo era el Bob Eso no era yo Yo era el Bob Te pillé chachito weón Dije me voy Voy a quedar mirándome para allá y voy a poner la cámara Para el otro lado, entonces voy a cachar ¿Quién es? Hijo de perra weón Este weón me llenó la casa llena De tierra la otra vez Hijo de chucha, su madre Y ahora sí me voy Te tengo identificado Ahora sí voy Oh, qué bacán aquí A ver, voy a echar una mirada Vaya barrea en la mina A ver qué puedo sacar Ya ves que como weón Bueno, la guata Voy a ver qué Más de conectar Para no perder comida ¿Vos estamos cachando ese esconderheim? ¿Aquí? ¿Por aquí? Para encerrarlo Tendría que encerrarlo Pero en hartos cuadros ¿Cómo veo en qué profundidad estoy, hermano? F3 F3 ¿Y en qué parte? Arriba sale O sea F3 y hay una parte que dice XYZ Ya Pero por ejemplo ¿En cuál sale el diamante? ¿En la 12? O sea O sea Casi siempre En la 12 Hay en mayoría Se supone que si Empiezas a minar derecho Todo el rato En la 12 Sí o sí Te vas a encontrar diamante Va a llegar re lejos Pero vaya a encontrar diamante Sí o sí Quiero ver si encuentro un desierto O algo así Oooo Mi sopí Este hueón El único problema de estas versiones Es que este que no está acostumbrado al cooldown Demora que alerta en matar a los mobs Alerta de cheer Mi nombre es Olifu Tengo 99 años Reconocido como el mejor de los detectives Pero unos hombres me obligaron a tomar una droga Así fue como me convertí en Goblin Fu A pesar de ser un anciano culiao Mi inteligencia es la de un joven normal Y para mí no hay un caso difícil de erre ¿Dónde están los ovejas? Por donde por toda esa montaña de piedra Dijendo por ahí adelante está lleno de ovejas por rato Mira salame una lanilla Y una carnesita Ah ya Volví A ver saludos a Colifusilla Se bacán Enzkeke Yuki 2879 x 2 mete Peacemaker VR Bienvenido ¿Y ese boom de donde salió? ¿Cuándo vio hasta el de verdad? Suscriptor ¿De qué trata ese boom? No No Del año al pico esa wea ¿Por qué? ¿Por qué está saliendo ahora la wea? Sí, ese tío Bueno A ver ¿Qué dice Peacemaker? Y Capitán Menos nos mandó un chill ¿Qué dice? Mi nombre es Olifu Tengo 99 años Reconocido como el mejor de los detectives Pero un hombre me obligaba a tomar una droga Así luego me convertí en Goblin Fu A pesar de ser un anciano culiado Mi inteligencia es la de un joven normal Y para mí no hay caso difícil de resolver Así te pillé muézgan weón Así te pillé muézgan Goblin Fu Goblin Fu Con amblazo y la wea Un detective Un detective muy capaz Un joven Con una misión Joven Soy yo Un viejo con una misión Aquí en Japón igual había hartas figuritas y weas de Conan Pero si Conan es reconocido Sí po Me parece que fue un boom bien grande ya Ya pasó Creo que todavía lo dan Creo que todavía lo dan Sí todavía lo dan Sí po Nunca terminó esa serie No me imagino cuántos casos inventaron así como La cabeza de ese hombre weón Que era bueno y me encantaba Me ha sido en serie Me gusta Saludemos a RyanMeterGott y LeonTix por dos meses Bienvenido son dos meses Ya dice Bienvenido hermano dos meses seguidos Recordemos a toda la gente que no está suscrita en el chat Que veo a mucha gente que no está suscrita Y digo no que vergüenza Que vergüenza Ustedes deberían estar suscritos para ser parte de la familia del God Y también participar en la rifa y tenerlo ícono Por ejemplo si ahora yo dijera Para mí me ve un bestia negra en el chat Ustedes de la play no podrían No pueden escribir HDGott bestia Y no saldrían mi querido bestia negra en el chat Pero lo bueno es que este mes Va a haber un descuento al 50% Así que les va a salir más barato Por si quieren Just saying Ven, ven No pueden hacer eso No pueden spamear a mi tío bestia negra en el chat A mi lindo bestia Mírenlo No podrían Solamente mis subs pueden ¿Viste? Mira ¿Cachai o no? No pueden ser partícipes de nuestros jueguitos Entonces Si se suscriben Podemos participar más todos juntos Bien juntos Como una fraternidad Como una fraternidad ¿Cómo estamos aquí? ¿Quién es la pieza? Esta es la pieza del dog La vamos a cerrar porque este dión da pico ¿Qué te pasó? Nada, estoy acostado como vender Así me doy cuenta O me voy a vivir en un armario Como vender Puta esculia Me despojo de mis materiales ¿Nos acostamos? ¿Nos acostamos? Vamos a acostarnos Mi primera noche Yo no estoy durmiendo Mi primera noche Oh, me acosté No puedo acostarme hermanito Sueños dulces sueños Mi primer logro para dormirme ¿Qué fue esto? Los huevos La huevos Es como una explosión De chancho La huevos Es que no había comido Quizás puede ser un frío El chancho Al principio Voy para allá Pero Puede que me demoro Apuérate ahí pues huevos Estaba acostado hace rato Estaba minando hermanito Hermanito Estaba minando hermano ¿Estáis pegando tu break? ¿No? El break en el chat Ven Eso lo saben Te lo pueden hacer los subs Estaba minando huevos El break del bestia negra En el chat Hermano Ven el break Solamente los subs ¿Los subs pueden hacer o no más? Y de repente me da la hueá Y pongo el chat solo Para subs Solamente mi subs pueden hacer Y yo que los leo siempre ¿Qué hueá pasó huevo? El break ¿Qué vas a ver? ¿Te perdiste? No No estoy súper bien Pero estoy mirando ¿Puedo ven a acostarte? Que sí Pues si me fallamos Dile al bestia que me saluda A ver el isu No Entonces no lo digo No 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 Fuera Porque yo vengo a un barco No Si son broma Es que yo lo estoy incentivando Para que compren el subs Porque se viene barato este mes Creo que ya está aplicado el descuento No sé Es un 50% Entonces Si han tenido la idea De hacerlo Y son Es luca y media No más huevo No es tal Papá Papá Esto le ha costado hermano Es una luquita Estoy relajándome Pero Pero gracias a todos los que estén aquí Dando vueltas en el chat Buenos días Relajados Tranquilos Hermanito Bienvenido ¿Tiene un pancito para el desayuno o no? Oye si El pan amasado ¿Dónde está? Tengo un pancito ¿Dónde lo dejaron? No se hizo nada Se hizo como 15 huevo 15 panes ¿Qué tal? No se lo comió Se lo comió Porque no ¿No hay pan? No me recordé Es un peor bestia Me dejaron demasiado pobre Pero era rico Nosotros nos pegamos Los mejores desayunos De pan con queso crema Gracias a todos los nuevos Sub hermanos Bienvenidos al stream Bienvenidos Al stream Siento vergüenza De nuestro Nuestro inicio Mira a todos los que se suscribieron Viste Ellos son parte del Del live ahora Son parte del Del got Saludos a Crolivos Daucey Muéveme el pollo Recién suscrito Suscriptor Sacate una chela Recién suscrito Rainmeter Got También recién suscrito Y vostan Book 7 Recién suscrito También ¿Está con descuento Ya aplicado? ¿O están suscribiéndose Porque son choros? No tengo forma Yo de ver el precio Vamos a comer un pancito Amasado Mientras Reco Oye no da nada El pan culiao Sale más conveniente Matar un par de vacas Y listo De hecho voy a ir a quemar Al tiro Oye bienvenido al stream Muchachos Pueden disfrutar De los iconos Como por ejemplo Más flamer en el chat Por ejemplo Un ejemplo Y se vienen nuevos Porque tenemos espacios Suficientes Me gustaría Si hay algún Weón que haga Iconos para twitch Alguien aquí Que sepa ser Los bacanes Que me diga Porque quiero hacer Iconos nuevos Pero no me da La photoshop ¿Cachai? Como que no me salen bien Me gustaría tener Unos iconos de calidad Si alguien sabe Comuníquese ¿Viste? Más flamer en el chat Solamente los Suscriptores pueden Poner al más flamer Saludos a Tank Tank No Strakking Tracking KN Oye me costó Saludos a Tracking KN Recién suscrito Sir Kalvinsky Y vos Tambug7 Bienvenidos al stream Muchachos Recién suscritos También pueden entrar a Discord Y conversar con el Sade Y el Mafla Están siempre en Discord Para que los pasen a saludar Ya también me meto A saludar De vez en cuando A jugar una wea Si nos encontramos No nos encontramos Ah y Creo que hay una quest También Bueno pero eso es para los que saben ¿No? Siempre se hace el debate Si tú te conectas Más seguido al Discord Te pueden enterar De las quests Que hay en Discord Chalangas Guión bajo uno Curadest Recién suscrito Que ni de esa parte Pedazo de hongos Me re explotó el boludo Bienvenido al stream Si se puede Si Si se puede Suscribir uno Con cuenta root Si hay opciones Tenís que buscar En la opción Hay una que te deja Con cuenta root No hay problema Con eso Si se puede Si se puede Antes no se podía Pero Twitch Ha avanzado mucho Y ahora Tenés opción Para los chilenos Oye No le saltí Arriba Mira le rompiste La wea Te vi Mentira Si no se rompe Saltaste Arriba Se la rompiste Anda que te ve Te va a matar Está creciendo No está roto Los weos ignorante Mira Yo voy a quedar Callado nomás Para que Jaime No se entere Pero cuando se entere Te va a sacar La concha Tu madre Está arreglando Algo aquí Bestia Voy a tener que Arreglar Otra wea También Yo te vi Te grabé Weón Adiós Oye Oye Fue el El gas ¿Qué? No soná Saludos Saludos A Ghost Hermeno Oh Concha Tu madre Casi me mataste Weón Siempre sale Con su Wea Pelico Weón Me está Chaciendo La culpa Mí De todo Estoy Sicociado Uy Me está Siguiendo Me quiere matar Me quiere matar De verdad Hermanito bestia No Oye Arrasca como perra El que cometa KS Va a tener que empezar A poner reglas De convivencia Otra vez Que lata Weón Que lata De verdad Que lata Ya empezaste Con tu wea Malparío Concha De tu madre Weón El que haga El que le haga KS A otro jugador De la comunidad Va a ser Empalado En la plaza pública KS o PK 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 Player kill El que mate El que haga PK Como el bestia negro Está haciéndolo ahora Con el mafla Se va empalado En la plaza pública Mira como le mete La espada por el ojo Mira ¿Cuándo me toca ahí La duda? Oye Saludos a los nuevos Sub del canal Ghostar 1998 Zafrip Recién suscrito Imanu Recién suscrito Júpiter Recién suscrito G Ahumada Recién suscrito Muchas gracias A los cabros Que decidieron Gastar su platita En el gocho Otro más Javilet Bienvenido al stream Muchacho Ya pueden spamear Sus íconos En el chat Como Por ejemplo Nicorecto En el chat Por favor Voy a Voy a mirar Unas vacas Pongan ahí Su Nicorecto Ah Y recuerden También Si hay algún Hueón Que sepa hacer Iconos bacanes Eh Contáctenme Por favor Eso ¿Viste? El Nicorecto En el chat Pero mire Esa cara Lo peor Es que cada vez Que hacemos raid A canales gringos Les dice Se ponen a hacer Hueá Y todos ponen Nicorecto En el chat Después quedo yo Como el enfermo Como el Nicorecto Claro Les dice Oye muestra Las tetas Ni correcto Es horrible Después mi cara Que ha Que ha Marcado Para siempre Con esa expresión De asquerosidad Jamás voy a dejar De ser asqueroso Yo que quería Limpiar mi nombre Quería limpiar Mi nombre No Suscriptores Se suscribieron Un montón Se me cayó A mí Hola vaca Dejaron un cofre Para el portal Saludos a Manchel XD Saludos a Nix W2326 Elka 164 Muchas gracias hermano Supongo que pagaron Con cuenta root Porque si se puede pagar Con cuenta root Yo se lo digo Porque se que se puede Igual llegue a la cima De la wea Miren Que se bonito Y no traje comida Voy a tener que bajar No veo muy allá Espérate Tal vez Video settings A ver Render distance Al máximo Que renderice todo Saludos a J No J Satux Dres Dres Manchel XD W1 Reles Potato Bienvenidos Chicos Pero dígame ¿Está con descuento Ahora? ¿O se están suscribiendo Porque no tienen La pichula grande Nomás? Parece que está A la mitad De precio Ahora Actualmente No sé ¿Está a la mitad De precio? Dígame en el chat Es que yo confío En mi chat Yo sé que ellos Me van a decir La verdad Siempre Ah es Wireless Potato Eso Eso es la show No hay descuento Aún Durante el mes Cerca de la mitad Del mes Según Twitch Va a haber un descuento Del 50% Para los primeros Para los primeros De ahí se mantiene El precio Igual Pero el primer Sub va a ser A mitad de precio Nice Pueden participar La oferta Que todavía sigue Que los primeros No sé cuántos Cheers También coma Al 60% O 40% Descuento Los primeros Los primeros Cheers Bueno Así que pueden mandar Cheers más barato El que se compró El Edgar La última vez Ese mismo Pero no me acuerdo El nombre El de 10.000 Ese más barato Ese está más barato También Así que si les gusta Mandar Cheers Compran el pack Que está más barato Y de ahí nos mandan Nos tapan el chip Saludos a Okazaki XD Happy Ending Por dos meses hermano Bienvenido Cuerles Potato También ya te saludé Me voy a tirar ¿Para dónde puedo caer? ¿La hago gente? ¿La hago ahí o no? No sé Yo le creo al chat Me dijeron que no estaba Con descuento Así que si hay descuento Ya pues La hago ¿no? ¿La hago o no? ¿La hago o no? ¿Me la juego o no? Todos mis clicks Salen doble O sea salen tarde Ya yo no me voy a tirar Hasta que alguien Bande un cheer Diciendo que me tire Tire unas carnecitas A la parrilla Si no hay cheer Yo no me tiro Antrachuru Karupudú Bienvenido al stream Bienvenidas Supongo Karupudú Supongo que es mujer ¿Estás plantando Jaime trigo? Me tiro si me dicen Nico Tírate En un chip En un chico No me muero Si llego De aquí para allá ¿O no? Lo hago Díganme Motívenme Lo hago ¿La hago? ¿La estoy prostituyendo Nicolás? ¿La hago? No es que si voy a hacer Algo estúpido Mínimo que me paguen Por hacerlo ¿O no? Aquí arriba de la montaña Me voy a tirar Un charco Que tiene como Dos por dos ¿La hago? Ya bueno ¿La hago? ¿No la hago? La taba dice que la haga Antes que caiga la noche Video Youtube chileno Se tira Exacto Se le va Oh tío Sombra Suscriptor Nivel 2 Hermano tío Sombra Un besito A este escroto Jugoso Puedes disfrutar De tu care puta En el chat Ahora por ejemplo Si no me tiro Me podrían spamear Un cagón Un Nicolecto Cagón En el chat Si es que fueran Suscriptores No más Por supuesto Saludos a Juan RLSS Tío Sombra Antrachuru La tía taba Que me dice que me tire Ya bueno Lo voy a hacer Se está haciendo de noche Tengo que hacerlo Suscriptor Oh Está lleno lobo aquí Pero no tengo hueso Ya bueno El Doc no tiene hueso Al Doc le gustará Sin hueso Tengo que calcular bien Si me tiro por acá De aquí para allá Ya tiene que ser un poquito Más a la izquierda Tengo aquí Esmeralda Y la milazos De bolago Tengo una duda Lo lograré Que esta es un poco De hierro Que mentira Hierro De hierro ¿Qué? Hierro 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 Lo voy a no me peguí Me hizo una cama Me hizo una Una alfombra De flores Llego o no llego También está homosexual Llego o no llego Llego o no llego Hoy te ha pasado a Jaime Llego o no llego Estoy con la idea que no va a llegar Lo hago o no lo hago Lo estoy aquí Lo hago o no lo hago Llego o no llego ¿Por qué me rompiste la weá? El cartelito Lo voy a reescribir Suscripta Es que este va a ser más lindo ¿Por qué me rompiste? Suscripta Te lo voy a reescribir Ahí mismo Lo robas pues Nico Lo va a grafitear No tengo idea Jaime Estoy a punto de hacer Un asaya impresionante No sé si te habrá robado algo Estás robando Estás robando Bestia para tu weá Va a ser water drop Edgar ¿Qué? ¿Estáis por ahí? ¿Ahí dónde? ¿Por qué no me traes comida? ¿Pero hasta dónde vos weón? Estoy aquí arriba de la montaña ¿Cuál montaña? Se va a llegar a una comida Aca, mago ¿Ala? ¿Quieren que lo haga así en esta weá? Hijos de perra Weón ¿Dónde está? No sé dónde está Aquí arriba weón Atrás de la casa Aquí arriba dice Saliendo de la casa Hacia la derecha Hay una montaña Ahí estoy Hay como tres montañas A la derecha Hay una montaña Derecha Saliendo de la casa Derecha Edgar traemos unos pollos Ah ya ya lo vi Porque si Si salto así weón Voy a morir En el intento Porque ya no estoy corriendo Y estoy como cansado ¿Cachai? Como que ya no doy más No doy más ¿Me puedes traer unos pollos? Voy a tirar con él Mañejo weón Ya voy para allá Ya viene, el Edgar viene aquí Me viene a apoyar psicológicamente Y me va a traer unos panes Para alimentarme Si no me voy a caer Yo tengo unos Uno Tan Donzapa420 Lucy Guión bajo Dildo Armonio10 FlipoKan ValeMartine NachoNacho98 Atec Y DanielSanchez Y Andalar Poroto Goku Omega Saludos Y bienvenidos A la familia De suscriptores Del God Bienvenido al stream Ya pueden spamear Nico Cagón Con gana ¿Qué dice Oglosi? Por si Coneando como siempre No, Tava Si me tiro De verdad que me tiro La Tava fue, perdón Oglosi Recién suscrito Ah no Resuscrito Por 5 meses Aguante Lady Dick Algún día Le daré Lady Dick Esa de su No sé Ese Dick Alerta Hay que tráeme los panes Luego Voy llegando arriba Estoy casi en la zona Punta Q Eric A con Klo No, si me voy a tirar ya Nikol Kass Gracias por tu cheer Oglosi Por 5 meses Lo hago o no lo hago Si es que no llegue No, si llevo Que me den los panes Dame los panes Dame los panes Necesito alimento Casi me pegaste Toma ¿Dos panes? Tava menante Es que hay escasez de pan En la villa Ya, bueno Estoy listo ¿Quieres una carne? Ya, ya, ya ¿Me van a dar apoyo moral o no? De aquí Mira, de aquí para abajo Mira, de aquí Ahí abajo Estoy para acá arriba Estoy subiendo a la De ahí De ahí De ahí De ahí abajo Ahí me va a tirar Edgar, yo llego Dale, guacho Edgar, yo llego No me rompáis la wea Si tengo que apoyarme ahí Pero apóyate más allá Pero me acabe de cagar Po weón ¿A dónde quiere llegar? Ahora sí que no hay Ahí está Ya Exactamente ¿A dónde quiere llegar? Ya no me hagan más ahí No me muevan ahí Ahí abajo A ver Ahí Ah Nah, va a morir Hagan su apuesta Dale guacho Dale, dale, dale Vos podí en mano Vos podí Apué Que apuesten Chao, chao En el chat ¿O no? Ya, que apuesten, que apuesten Que la wea enferma Me quiero tirar Me entra el bichito Yo me voy a tirar Pero con el cubo de agua Ah, soy cobarde Eso no es de cobarde ¿Cómo que no? Es lo más cobarde que he dicho En la vida No, porque no el 100% de las veces La chuta es con el cubo Ya ¿El Nico lo logra o no lo logra? Esa va a ser la pregunta ¿Sobrevive al salto? No, mejor ¿Cae al agua? Porque igual si no caigo al agua Me muero Ahí, Nico No Pero Oh, bestia Gris Maldavoso Culeado ¿Sabes que yo no confío en nada? Si estoy al lado del bestia Ahí, weón Me voy a la chucha Yo no lo hago Te va a mandar el impulso ¿Ves, por Nico? Oh No me empují, weón No se te ocurra ¿Qué tiene comida? Que con el golpe Me quito Cuestión Ya, ahora sí Ah, el spam ¿Caigo al agua o no? Voten Vemos que opina la gente Necesito saber Recuerden que los subs también ganan bonito Chao, chaito, el huevo Dale Veste, no, weón Esa hueva pega fuerte, weón No, po Venga fuerte esa hueva, no, weín Hoy sí, bestia para tu, weá Para tu, weá Paren la, weá ¡Vayan a votar! No sé, es que va a dejar de mí Si va a matar Máxima, ella me bajó en la cuestión de comida La gente está apostando a que no la hago No me tienen fe estos culiados, weón Yo he hecho que Yo metílo Pero no sé si llegue, weón Gracias Déjame colocar un bloc en destecto ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No, te quiero cerca! ¡Me va a pegar! ¡Me va a pegar! Ya ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Y ustedes se van a tirar también o no? Te mazo en el chat ¡Ese tío! ¡Pero por qué lo hizo! Ya ves que es loca ¡Pero por qué lo hizo! ¡Pedazo de mierda! ¡No! ¡Uy ya! ¡Pero yo no morí! ¡Uy, ítems! Ya, bueno, ahora sí El Edgar no lo logró Edgar cagona en el chat Ahora es mi turno ¡Ya, bestia! ¡No te acerquí, por favor! Dale, dale ¡Pero déjame salir de aquí que yo me caí yo! ¡Uf! ¡Hijo! Espérate, creo que la gente quiere hacer un boom Déjame ver si sale o no Porque si no me van a tapar la pantalla Nico, ¿estáis seguro? Está haciéndose de diáguos, lo voy a hacer No lo lograron, listo Voy yo ahora ¿Cómo que no? Yo no morí ¡Mestia! ¡Sal de ahí! ¡Te estoy viendo! No, toma, acá está tu cosa No, estoy esperando que... ¡Oh, resguirle! Ya ¡Uf! Eso me los quedo yo Dale, dale ¡Te estoy viendo, conchetumare! ¡Te estoy viendo! ¡Dale, weón, dale! ¡Alejate! Ya, dale, dale Miro pa'l otro lado Ya, ya ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres! Hay que morir, a ver Va a morir, sí ¡Te esperé, weón! ¡Ya, ya, ya! ¡Estaba desconfiando! ¡Estaba desconfiando de ti! ¡Estaba desconfiando de ti, weón! ¡Estaba desconfiando! ¡Ya, ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Mírame, a ver! ¡Espera, no le da! ¡Aaaaaaah! ¡Cagastre! ¡Lo dije! ¡No le da! ¡Porque yo también caí por ahí! ¡Puta lo, weón! ¡Si, yo igual, weón! ¡Oh, qué bueno! ¡Ahora tengo espada! ¡Puta la weá! ¡Ah, espera, ahora tengo espada! ¡Va! ¡Te voy a volver el favor! ¡No esperaba nada de ti! ¡Pero igual me decepcionaste, weón! ¡Puta la weá! ¡Puta amigo culiao! ¡Te acabo de caer! ¡Te tenía fe, maraco! ¡Barra! ¡Estaba bríjido igual, weón! ¡Puta, weón! ¡Mira lo que quede! ¡Que dé a uno, dos, tres cuadrados! ¡Tres cuadrados, weón! ¡Lo peor es que ni siquiera hicieron el boom bien! ¡Te dejé las cosas en el cofre! ¡Oh, menos mal, Doc! ¡Gracias, weón! ¡Está vieja confiable! ¡Puedo confiar en ti! ¡Porque si hubiera sido bestia negra, ya no tendría, weón! ¡Es que aproveché de devolverle el golpe al bestia! ¿Me quedó? ¿Cuándo me quedaste? ¡Antes del creeper! ¡No me hiciste ni daño, por favor! ¡Tengo una escumula a tu lado! ¡Se, espera! ¿Lo puedo matar? ¿Ah? ¡No, tengo 18 de nivel, weón! ¡Me he pusido una flor! ¡18 años! ¡Es como mi ataúd! ¡Es como mi ataúd! ¡SUSCRIPTA! ¡Que yo también tengo 18 niveles, po! ¡Pucha, Nicolás, weón! ¡Tengo 20, weón! ¡Ya, no importa! ¡Pues lo intenté, weón! ¡No! ¡No! ¡Ah, ya viste! ¡Ah, pero avisa primero! ¡Puedo decir no! ¡Y después empezar a pegar! ¡Ah, no, no! ¡Es un pedazo! ¡Santa aquí, weón! ¡Qué chucha! ¡Sigo creyendo en un goblin de mierda! ¡Pero, weón! ¡De verdad no! ¡De verdad lo intenté! ¡Más si yo! ¡Yo estaba seguro que no lo iba a lograr! ¡Y ustedes me motivaron a hacerlo igual! ¡¿Qué estáis haciendo?! ¡Alierda de chill! ¿Ah? ¡Perdad! ¡Pero, weón! ¡Paren de pasar en mi pieza! ¡Vayan! ¡Ahora me viene a robar! ¡Que en serio no quiere confiar en ti! ¡Pero puta que ericago en CTM! ¡Puta la guaya! ¡Ni cocagón en el chat! ¡Pues uno que otro! ¿What? Y la apuesta, más encima sellaron plata, weón ¡Puta la guaya, weón! ¡De ahí están sus chouchas, weón! ¡Ganaron! ¡No vuelvo a hacer apuestas con ustedes, weón! Creo que fueron las chouchas más fácil ganadas por el chat, weón ¡Eh! Sí, weón Todos sabían el resultado antes de que pasó Y había gente que me tenía fe, tenía un 30% de que sí, weón Es que lo compraron con el Edgar ¡Viste Edgar, spoileaste todo, lo arruinaste, weón! ¡Es culpa tuya! ¡Te voy a echar la culpa ya! Aunque sé que en verdad, no hay nada que ver, pero va a ser culpa tuya ya Ya, va a ser culpa mixta Saludos a los nuevos subs A los nuevos chill El último chill de Nicole Haas El rompeanos Nicole Haas también También tenemos los nuevos subs ¡Nicolas Vega! ¿Dónde sacaste el plin? ¡Alega el ETK! ¡Onegaishimasu! ¡Esa no es la respuesta! Friquencio 23 Goku Joaquín ¿Estás chiteando acá? No sé si hay que... ¡Qué perna, hermano! MS Ceniza, MrKiller2117 O Glossy por 7 meses ¡Alerta de chill! ¿Más puedo hacer? Muchas gracias por el chill, hermano Un ochir, ¿qué hice? He aquí el nuevo seleccionado para el mundial ¡Qué diaz! ¡Qué Vidal! Como siempre, Marco Aurelio Goblinfu ha demostrado su cagoneo Extrañaba los tiempos donde me puteaban en cagachir Cagachir era un puteo para mí Como que lo estaba extrañando Vamos a hacer esto más seguido, ya Váyanse a la chucha, weón Ustedes me obligaron y ahora me tratan mal No Ahí te obligó, Nicolás Me obligaron, weón Yo puse un reto y la gente ya me está diciendo cagón Después... Es que, weón, tenés que pensar, Jaime, weón Soy un novato en el stream Este es mi primer stream Es igual Ah, verdad, se me olvidaste que está ahí, weón Se sabe, se sabe, se sabe Pero no es el novato No lo quiso hacer No lo... Un, un profesional del streaming hubiera dicho Si digo esto, el chat me va a decir que soy un cagón Y que lo tengo que hacer obligado, ¿cachai? Como yo soy novato ¿Sabes qué? Te viste impresionado con tanta gente que hay Y entonces, como que no supiste que hacer No, a mí me impresionó terrible, Caleta Entonces, weón Me vi sobrellevado por la presión Y todos me decían, hazlo, cagón, hazlo, cagón Hazlo, coche de tu madre, weón Es como cuando tu amigo Vaya a ser una tontería Y te dicen, hazlo, weón Y te dicen, ¿sabes qué mala idea? Y te dicen, hazlo, coche de tu madre Ah, no soy maricón Así Y así estaba yo Y me vi obligado a saltar y perder mi vida, weón Y ahora estoy en el marcador de la vergüenza, a la derecha Qué vergüenza, weón Te venían a sacarme, amigo Qué vergüenza como la Bienvenido, onegaishimasu ¿Han muerto todos, menos yo? Bienvenidos ¿Han muerto? Bienvenidos a todos los nuevos subs del día de hoy Me han murido porque se desconectó un segundo Ustedes ve que no me hagan Oye, sí, cobarde Ah, pero me quedé pegado ¿Qué quisiera que... El bestie me fue a ir a pegar? Cobarde Cobarde Qué feo Cobarde Cobardía Qué feo Qué feo Saludos a Glimón Aguatón de Amango Recién suscritos ellos dos Ahí está la lluvia de nuevo Recuerden que los subs reciben Recuerden que los subs reciben un bonito chaucha todos los viernes También pueden participar en la rica exclusiva para subs al final del mes También se pasan por la raja las publicidades del stream No tienen publicidad Tienen emoticono e iconos especiales Cada tres meses, seis meses, un año y dos años tienen emblemas especiales también También pueden entrar a Discord Y creo que también se pasan en el slow mode por el hoyo ¿Qué hicieron? Así tal cual Alguien con una pala se puso a darle click derecho parece Pues si da hoyo que no haya servido Oye, oye que ganan weá los suscriptores Pero eso es por el apoyo hacia nosotros, gracias de verdad Porque la suscripción más que una weá Que nosotros tengamos que darle es un apoyo que ustedes nos entregan así que gracias Oye, ¿Quién hizo esta weá en el piso? Qué bonita El Elgar Ya igual parece un chiquero Parece un chiquero Pero faltan estos Faltan estos dos po' Es que no tienen pastitos ¿Qué es esta weá? No hay panes weón Conches su madre Pero hay carnes Hay carnes Acá Acá hay carnes de carne, mira Yo me gasté dos panes weón Dame carne, dame carne Hay cuarenta ahí weón Hay cuarenta ahí weón Chácalo Sabes que hay siete ya Sabes que Veo que hacer panes no sirve mucho weón Es como hacer paja en el farming simulator weón Cuánta paja weón Bueno hacer paja en el farming simulator weón Por quinientos pesos vendís la paja conchito weón Estais dora Farmeando la caga de paja Y por quinientos pesos Weón Weón Son tres tratamientos la caga weón Hay que hacer Weón Te demoráis dos horas en sacarla weón Y quinientos pesos la caga de paja O sea todas esas weas No Ni siquiera hizo la plata la benzina po' No weón Ah a todo esto el farming simulator se liberó hace un ratito atrás Antes de empezar el live Como dos o tres horas antes Así que si no lo han visto vayan a verlo Que está bueno el capítulo Está entretenido Está entretenido El último capítulo que es de YouTube De farming simulator Y eso pues yo creo que ya estamos listos por hoy Ya no se mas que hacer ahora En este momento estoy dando jugo nomas Ahí voy a meterme a la casa a revisarla Está bonita De falta ¿Qué podría hacer? El próximo capítulo podría empezar a hacer las bases del castillo Que vamos a hacer ahí arriba ¿O no? Ahí si Como las bases Las bases iniciales Maldadoso weón ¿Sabes que me gustaría hacer? Ah Necesito la ayuda Hola ¿Dónde fuiste weón? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quiere esta weón? ¿Dónde está? Le alfombraron la weón De pura flor de poronga Tu pieza weón Yo me la alfombré Mira Me gustaría Viste que está como Como niveladito ahí De ahí para arriba Picarlo Minarlo Ya pues dale No hay problema Y con todo eso construir el castillo Ya pues no hay problema Y este castillo después Si sale bonito Lo podemos utilizar en algún minijuego Que estaría de pelos Usar este mapa de nuevo ¿Cachai? ¿Y esta casa? ¿Y esta casa? ¿Está bonita la casa? Un suscriptor nivel 2 Don Diego Aracín No Don Diego Eracín Suscriptor Nivel 2 Un besito en tu escroto Sabroso Jugoso Y venoso Y sabroso Lo más rico es que sea sabroso Muchas gracias por el suscriptor nivel 2 Puedes disfrutar de tu careputa en el chat Pero bueno, deja de pegarme Oye, oye Si el bestia sabés que va a tener que hacerte No es una asamblea y reuniones De verdad no quería llegar a eso Bestia No, si Pero no he hecho nada malo De verdad no quería llegar a eso ¿A quién me ha matado? De verdad no quería llegar a eso De verdad que no Ya Tranquilícete Si no va a tener que empezar a poner reglas de convivencia Y que lata Porque al final Termina esto en guerra Y ya me ha pasado que estas cosas terminan en guerra Al final Che tu madre weón Y son todas las reglas anti-bestia negra Siempre No falla No falla este muchacho Es un dios Ya Ya Eh ¿Hagamos una reunión? Ya pues Falta el dog Que guay Andan ahí dog Ah, eh Voy Reunión Jaime ven Ya Edgar ven No estoy acá Había bajado Ya Jaime no está en la reunión Pues todavía estáis mirando el horizonte Te dio el Asperger No se la weón Jeje No weón Ya me había asustado Pensé que le había dado el autismo weón Cuando le da el autismo se pone pesado Es mejor cuando le da la esquizofrenia Se pone más dicha alachero Que los martes me tiene que dar la esquizofrenia Los miércoles me da el Asperger Y Y Y Y Y Y Y Y Y No se que weón El lunes El lunes creo que ando normal El lunes le da anemia Le da sueño Es que soy una persona muy volaril Muy volaril Muy volaril Ya señoras y señores Eh Oye No, reunión La última reunión ¿Te acaso Jaime? Yo te felicito Las terminaciones están de puta madre Adobe de 100% masticado y escupido por ti mismo Quiero un pico y una espada diamante Y me voy a ir por acá Eh El bestia se gasto todo el diamante Mira te regalo su pico Gracias Estaba usada la weón Pero te la regalo La espada diamante no te la voy a pasar Jaime Pero con el pico conformales No te voy a pasar la espada Te pasa el pico La weón se los perdonó un poco Se los perdonó un poco Si y debería ir a ponerte ropa Porque una Esta lloviendo está a resfriar Y dos Cualquier weón está a la chucha Cualquier weón está a la chucha Pero Respeten La weón de baranda que hay Por favor Que le paso weón Se cayeron por lo mismo Se cayeron por lo mismo Es que Es que La baranda Pero weón Conchetomade Respeten la baranda Para eso está Ya Estamos todos apilados ahí weón ¿Nos podemos estar todos ahí? Bueno Alguien Alguien se le ocurrió hacer El balcón muy chico Alguien se le ocurrió De los cuadros Ah es culpa mía la weón Alguien se le ocurrió ¿Quién fue en puta? Que se yo weón El docpo weón El pegué No le peguí Weón no le peguí El bautizo weón El bautizo weón El bautizo Oye si este weón Mira que está en la reunión Y yo le voy a sacar la concha de tu madre weón Camotera Ya uno lo matí No lo matí weón Uy es que yo me prendo weón Tranquilícese weón Agilado weón Si se calla ¿Qué tiene la vagina? Yo acá este muerto Se como que me desconcentro Oye si es que tenís que Para el otro capítulo tenís que venir Con la vagina a peinar O si no Esa weón Te ponís pantalón Te ponís pantalón o te vais Porque así Porque así no Así no Coche tu madre Ya señoras y señores Ahora sí Oye Jaime muy bonita tu casa Eh Hay que cambiar el material Pero de momento no sirve viste Ahora si llueve mucho Si no llueve mucho se nos derrite No se va a quemar No se va a quemar y ecologista Porque arriba de nosotros está creciendo pasto ¿En serio? Sí Chucha me he subido a la baranda Nicolás estúpido Me tiro Dios weón ¿Cómo puedes verla? Ah pero es que No te puedes subir a la baranda weón Castígate Coche tu madre que es esto Pa' acá da monoculeao Pa' acá da monoculeao Pa' acá da monoculeao Pa' acá da monoculeao Toma perra ¿Qué? Pero vale Y ahora sí Pero bien no está creciendo Oh oh ya Bueno pare con su weón De verdad No queremos poner reglas de convivencia aquí Que lata Que lata poner reglas de convivencia Pa' antes de ver jaime weón Tuve al techo Pero ya no crece Pero va a crecer Hasta el próximo live va a crecer Va a crecer Ya Vamos a dejar esta reunión hasta acá Y el próximo capítulo Lolo Capítulo Lolo La próxima misión va a ser Minar todo ese cerro Para hacer un castillo Va a hacer un castillo así De aquí hasta allá arriba Hasta allá arriba Donde no se vea ¿Cachai? A la nube A la nube hasta arriba arriba Pero terrible ría conchetumare weón Así tal cual Así que eso está bonito Fuimos a mirar harto El doc El doc va a ser nuestro ¿De qué? De castillo ¿En serio? ¿Por qué no mandáis el plano para cachar? Tengo que dibujarlo así primero Porque lo tengo en mi cabeza Apenas lo dibujé Lo mandáis Y nosotros lo aplicamos Ya me lo tengo Estoy imaginado Estoy imaginado Va a tener Va a estar el cúmulo central En donde va a tener un gran salón Justo en el medio Que va a estar como una fortaleza Y alrededor de eso Va a tener una entrada Y en esa entrada Va a tener un mini patio Ese patio como de defensa ¿Cachai? Y después de adelante Va a venir una hueá de Un poquito más bajo Que va a ser una mini muralla Que también Va a tener un patio chiquitito ahí Ahí donde uno puede dejar un establo ¿Cachai? Y hay una muralla grande Y toda la hueá con la puerta Y toda la hueá Macán Ya de ahí te mandáis el dibujo Sí, a mí me lo mando Pero en AutoCAD En AutoCAD Macán bueno En serio Lo tengo en la cabeza O en Paint O en Defecto en Paint Va a ser Va a ser el mejor castillo culeado Que te he hecho en Micro Va a ser bonito Si lo prometí Va a ser bonito Si lo prometí Te creemos Te creemos Ya Bueno Eso Eh Nos estamos despidiendo De este stream El día de hoy A toda la gente que está en el chat Muchas gracias por habernos acompañado Y nos vemos mañana jueves ¿Ah? Recuerden nuestro horario Eh ¿Cómo era? Otoño, invierno, primavera, verano Y de aquí hasta siempre Si todo resulta bien Eh De lunes a jueves live Antes era lunes y miércoles Ahora agregamos dos live extra De lunes a jueves Dentro de El live Oye, oye, oye 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 Oye, oye Sin pegarse Ojo, coche tú Se lo merecía Se lo merecía We Ya, ahora sí Ahora sí Están haciendo mucho destrozo Y yo sé quién es Así que lo vamos a dejar excluido Para el final del live Así que Eh La próxima edición De High Definition Live Nos vemos con Mañana Con PUBG Vamos a estar jugando PUBG Y el Doc nos prometió Un modo de juego PUBG En el Minecraft Así que yo creo que Para el otro miércoles Lo vamos a tener listo Y vamos a poder jugar PUBG en Minecraft ¿Cierto? Gracias Doc Todavía no termino ni parcela Gracias Doc Gracias Doc Te pasaste Sos el puto amo we El puto amo Gracias Doc Ya, así que Nos vamos viendo Muchas gracias por habernos acompañado Gracias a todos los nuevos suscriptores El último suscriptor El papá del bestia Recién suscrito Tu papá we Suscribió Dale gracias we Dale gracias Buena Don Paquetón Resuscrito por 3 meses Buenas cabros Saludos para el carito Y para el próximo eventito Nos vemos Eh Rematador 45 Y Don Diego Era sin Suscriptor ni el 2 Muchas gracias Si estos huele se van a terminar matando Yo también me desconecto Que me voy a meter a mis pies y me salgo Terminamos la reunión Fin de la reunión What? No otra vez Fuera Me dio el bestia weón Me desconecta Y se desconecto él Me desconecto el cuchito Ya no, no, no Lo saco la chucha toda y se fue weón No me atrevo a jugar con estos dos weónes Ya, se acabó todo Ya Ahora sí Nos vemos mañana Gente en el chat Recuerde Mañana a la misma hora de siempre Hoy día partimos siete y cuarto creo eh De repente podemos partir a las siete A las siete y media Ocho Entre ese rango Si es que estamos atrasados a las ocho Horario normal siete y media Horario Eh Tempranito siete Así que eso pues bueno Los queremos mucho Gracias al amigo españolete Por el host tío Canocre Y nos estamos viendo mañana Con Puc G A dar la cacha con ganas Como siempre Como siempre ¿Quieres decir algo antes de irnos? No, no tío Edgar Antes de largarnos Eh Ojalá pasen buenas noches Y nos estamos viendo mañana O sea No tenemos mucho que decir en realidad Y ahora nos estamos viendo casi todos los días en la semana Má flamer en el chat Ah No estoy enojado Má flamer Má flamer Sí Las construcciones Culeadas Que se está pegando Son como De arquitecto Cine Lo tengo afuera bestia Cuando queráis nomás Asapoconche Tú vale Te quedo más fea la weá Esa mierda Esa mierda No se dijiste ya que te gustó Lo tengo afuera Lo tengo afuera Cuando queráis nomás Yo pensé que no estaba La puntita Se escupió la pichula Para que vaya a escoger Anda Ven nomás Nos vemos para llegar Está listo la weá Chao Chao hermanito Jaime Pryde en el chat Por favor Que se acabó la quise franita Jaime Pryde en el chat Se acabó la Asperger Jaime Pryde en el chat Ya eh Jaimelito No gracias por vernos Gracias por estar aquí Nos vemos mañana Vamos jugando a buggy Vamos a dejar la buracaca Vamos a dejar la buracaca Eso porque estén bien Cuídense El Doc no va a tener un modo de buggy En el Minecraft porque es demasiado bueno Grande Doc Doc vamos al primer server latinoamericano Que va a tener un juego De modo de juego buggy En Minecraft primero Grande Doc Vale Doc Te pido llamados Doc Grande Grande Doc Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy muchachos Gracias a los nuevos subs Que eh No sé si estaba con descuento la weá Pero se suscribió mucho Así que yo asumo que sí Recuerden suscribirse al canal del God Porque está con descuento 50% de descuento Ah Piensenlo Y pueden suscribirse al nivel 2 Les sale 2 por 1 Así que ya Senkaku No Senaku 32 Y el papá del bestia El último suscriptor del día de hoy Vamos a lograr el top 1 En verdad lo compartieron Porque son 300 y 300 Así que la Taba Y el Capitán Venom En el top 1 El día de hoy De cheers Muchas gracias por todos sus cheers Y por todo el apoyo Y nos estamos viendo mañana Día jueves A las 7 de la tarde 7 y media de la tarde A prox Vamos a estar avisando en las redes sociales Como todos los días Instagram Síganlo Arroba No se jolifensio El bestia negra ¿Cómo era tu Instagram? Bestia negra El lema flamer Y Alfredo ¡Froja y meme! Síganlo en nuestras redes sociales Que eso es Instagram Y en Facebook Que ya todos se la saben Así que ¡Muchas gracias! Nos vemos mañana Vamos a revisar Deja ver cuantos boom hay Ah igual hicieron varios Hay algunos que están como el hoyo Pero los vamos a colocar igual Porque puta la wea ¿Ya? Así que nos estamos viendo gente Hasta mañana Que descansen Y eso Dorman bien ¡Holy! ¡Fensio! ¡Fuera! 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 Bestia negra afuera Doc fuera Doc fuera Los dientes hermano Puro hallazzo me dijeron a mi Cuidado con el creeper Cuidado con el creeper Va a ser vidrio Cuidado con el creeper atrás ¡Cuidado! Pero bestia weón Dos cero Añado un contador de muerte Bestia weón Ya Se lo dije Si me quedo quieto no me ve Se los dije Se los dije Se los dije Son como los dinosaurios weón Son como los dinosaurios Son como los dinosaurios Son como los dinosaurios weón Vamos a ayudarlo weón Vamos a rescatarlo Vamos a rescatarlo Vamos a rescatarlo Una, dos ¡Cuidado Edgar al lado! ¡Ay no! No lo habia visto Yo quiero carne weón No lo habia visto A pegarle, a pegarle Edgar Comete esta Acá de sacar No 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 Puta no weón Primera muerte Madre Yo sabía weón Te lo tiraste encima Yo sabía Ya 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 Oh Entonces Asimov No se ha olvidado Proveer No hay A ver droga. Así fue como me convertí en Goblin Fu. A pesar de ser un anciano culiao, mi inteligencia es la de un joven normal y para mí no hay un caso difícil de erre. ¡Alejate! Ya, dale, dale, miro para el otro lado. Ya, ya. Voy, 1, 2, 3. Hay que morir, a ver. ¿Vas a morir? Sí. Te esperé, weón. Ya, 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 ya. Estás desconfiando. Estás desconfiando. Can't you see the light I see?